El hombre es el más antiguo ni el último de los dominadores de la tierra, o que el grueso de la vida de la sustancia está solo. Los primigenios fueron, son y serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos, caminan serenos y primitivos, adimensionales y para nosotros inmediatos. No en los espacios, no en los espacios, no en los espacios, no en los espacios invisibles. Vale, que a ver, recordad dónde habéis quedado, ¿verdad? Estabais en el tren, hubo un pequeño panón en mitad de la vía. Bueno, ahora mismo realmente sabéis que el agua de civista afuera, que ha habido algún tipo de problema y os han dejado, bueno, al final volvisteis todos a vuestros departamentos en el tren. ¿De acuerdo? ¿Aún estáis parados allí? De acuerdo, si, bueno, os fuisteis. No sé si ya el tema es que os vais a quedar allí hasta que arranque y seguís el camino, o queréis interactuar algo. A ver, no me acuerdo si, porque fuimos al vagón de una mujer que chilló y ella nos dijo que había visto cómo los guardias civiles mataban a alguien. Bueno, habían visto cómo ellos lo que dijeron realmente. La señora gritaba, ¿lo han matado o lo han matado? No, pero realmente nos explicaron si lo han matado a los guardias civiles, si lo han matado a alguien. Realmente no sabéis a ciencia de lo que ha ocurrido. Sabéis que había un cadáver y guardias civiles en mitad de la vía. Lo que escuchamos es un cacho de conversación de los guardias civiles. Hablaban de que era algo como muy extraño o algo así. Lo que había ahí muerto. Y desagradable. Extraño y desagradable. Vale, visteis cómo uno de los guardias civiles se va detrás de un land rover, parecía que iba a votar y tal. Y os fuisteis, estaba el revisor encargado. Sabéis que había dos revisores, uno que era el ayudante y otro el encargado. El encargado ese quedó por la señora, donde estuvisteis preguntando y tal. Y volvisteis cada uno a vuestro departamento. Bien, si queréis hacer algo bien, si no, pues seguid más adelante si queréis investigar, si queréis preguntar, si queréis hacer algo bien. Si no, pues nos vamos. No, yo después de salir del camarote de... No sé si dice camarote, ¿cómo se dice? El departamento. El departamento de esa mujer con Antonio. Porque estábamos los dos, yo le cojo porque va un poco bebido. Y le digo, vámonos, Antonio. Vámonos a nuestro departamento a descansar. Que mañana nos espera un duro día en Cabreiro. Este va a ser algún tipo de animal o algún prisionero que se ha dejado de la misión. Algo así, un fugitivo. Claro, lo que escuchasteis fue decir que se lo tenía merecido o el rojo o lo que fuese la persona esa o el cuerpo ese que estaba ahí. Son más o menos lo que escuchaste y no pudiste indagar mucho más porque estabais alejados del vagón, o sea, de la máquina. Digámoslo de ese modo. Vagón principal que está en la máquina donde tira el tren. ¿El tren lleva por Galicia? Ahora mismo estáis a unas cuatro horas. De lugo. De lugo. Pero es que estamos ya en la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sería la región, ¿no? Sí, sí. Unas cuatro o tres horas aproximadamente. Sería las cuatro o las cinco de la mañana. Esta estipula que llegues allí por la mañana. Sobre las ocho o nueve de la mañana debes de estar allí. No será ningún tipo de inconveniente. Y después del incidente, ¿tardan mucho tiempo en dejar seguir la marcha al tren, luego la Guardia Civil? No, 30 o 40 minutos. Pues en esos 30 o 40 minutos voy a apurar que hay una noticia. Aquí hay una noticia. Quiero meter mis narices en el fregado. Quiero escurrirme de mi... ¿Cómo se dice? ¿Departamento es la palabra? Sí, el departamento. Mi compartimento. El compartimento, el departamento. Bueno, no da igual. Puede ser bajar del tren y tomar una fotografía. Tú lo que sabes es que... Bueno, no sé si al final o Gregorio o Antonio te han informado de lo que han visto, de lo que ha pasado, dónde ha pasado y tal. Eso realmente no se ha dicho nada. Porque dijiste, vamos al departamento, a nuestro apartamento o compartimento. Y ahí se quedó. No sé si comentan algo. Solamente os recuerdo lo que dijo. Es que llegaron al compartimento, a nuestro departamento. Y dijo, ha habido un pequeño problema. Esta es la Guardia Civil y tal. Y nos hemos parado. Ha dicho que nos quedemos aquí. Ahí se quedó. Yo directamente me fui a... Me fui a... Me siento dormir. Allá él con lo que quiera hacer. Perdona, Marta. No, no, nada. Que decía que allá él con lo que quiera hacer. Yo voy a dormir, la mona. Cuando entro en el departamento, veis como llevo al capitán Antonio agarrado de la cintura. Un poco perjudicado. Y digo, te digo al capitán. Estaba delirando. Ha intentado matarnos con su dedo haciendo de pistola. Toda una risión. Pero algo extraño ha sucedido fuera. Una mujer ha gritado, le han matado, le han matado. No sé si habrá sido un fugitivo o algún animal. No será. La señora está muy afectada, pero el marido no le ha dado mucha importancia. Y por lo que parece todavía tardará unos bastantes minutos. El tren en recuperar la marcha. Lo que estáis parados, en total, desde que pasa son 45 minutos. No sé, llevaréis para ahora mismo unos 10-15 minutos. ¿Vale? Para que el cálculo lo tengas real. Veo que el capitán cabecea, parece que está dispuesto a dormirse. Y te susurro, Gregorio. Me temo que no andan sus mejores días. Mire, yo tengo que perseguir la noticia. Ha pasado algo ahí, he visto a lo cual se viene inquieta a través del pintanuco. Voy a intentar deslizarme hacia afuera del vagón. Llevaré mi máquina de fotos. Tal vez, tal vez puedas echarle una fotografía algo jugosa. Pero, ¿te puedes meter en problemas? Pues, puede que te acompañe. Ricardo, ¿te parece bien? Me parece bien, sí. Su ayuda me vendría fenomenal. Pero no creo que nos quede mucho tiempo. No creo que estemos parados mucho tiempo. Este tren tiene que llegar a Lugo. Sí, no, no se preocupe. Estaremos al quite. Ustedes escucháis en el pasillo. Probablemente no es en vuestro vagón. Sí que escucháis a la guardia civil, a uno de los guardias civiles. Está entrado y está como tranquilizando a la gente. Mantengan la calma. No moverse, mantengan la calma. Pero sí es cierto que a él no lo estáis viendo. Ahora mismo podéis deambular tranquilamente por vuestro inconveniente. Y salís a la pasilla si queréis. Escucho, escucho detrás de la puerta. Vamos, me parece que no andas por aquí. Y abro la puerta y me ocurre así lo estación. Vale. Yo me despierto. Para no sentir el traqueto del tren. Me pongo mi bata. Abro la puerta. Y me dirigó hacia el camarote al departamento de mi compañero. Hazme una tirada de suerte. ¿Quién? Vale. Cristina. Para ver si te despiertas exactamente ahí o no. Tiro... Bueno, tirada de suerte. Un de 100. Vale, perfecto. Pero sí, tú escuchas... Escuchas a ese hora de civil gritando. Te despiertas y... Como asoma la nariz... Ricardo por... Al pasillo. Y asome los dos la beca. Al vecino en un pasillo de... Yo como que... Yo como que... ¡Eh, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Baje la voz! ¡Baje la voz! Me acerco rápidamente hacia... ¿Qué ocurre? Hacia la puerta de su... Me cierro bien mi batana y enroba con flores de loto. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo. Parece que algo se ha cruzado en la vía. O... O vete a saber. Gregorio lo sabe mejor. Ha estado husmeando con... Con el capitán Bahamonde. Pero el capitán Bahamonde se encuentra indispuesto. Así que la investigación no ha podido ir demasiado lejos. Eh... Escuche. Voy a intentar... Y... ¿Viene Gregorio? Sí, sí. Yo estoy justo detrás de ti. Estoy escuchando esa conversación. Pues eso. Ve que Gregorio vamos a intentar saltar del tren. Y ver qué ha pasado de... Eh... Con nuestros propios ojos. Ahora, ¿se habrá cruzado con algún animal? Imagino. Como tantas veces ocurre. Una vaca, un... Creemos que ha sido un fugitivo. Uno de esos rojos. Y... Un fugitivo y... Eh... ¿Y por qué? Ricardo. Hazme una tirada de ideas. Cuando dice eso... Creo que... Gregorio no. Con mi hermana. Es decir, Gregorio. Digo, pero... ¿Por qué ha sido un... Fugitivo? ¿Quién no... Había hablado con alguien? Hay un testigo. Una mujer de otro departamento. Que ha gritado. Le han matado. Le han matado. Pero estaba conmocionada. Y no sabía decirnos si era un hombre. O un animal. Y es lo que queremos ver. Bueno, Ricardo. Ya lo reconoces. Ante una noticia... Pues no se puede... No se puede estar quieto. Así que... Voy con él. Para que no se meta en lío. Ya que tenemos que... Mañana por la mañana. Y el tren... Bueno... Está nada más que media hora... Como mucho... Como mucho detenido. No me voy a quedar de guerra de noche. A no nos contar. Y me quedo con Antonio. Que ya que están dispuestos... Pues me quedo pendiente. A ver si... Se pone peor. Sí, ten cuidado. Que no te esté... Que no te vomite encima. A él le encantará que usted... Que usted le cuide. Yo le pongo la mano en el hombro a cada uno. Y digo, chico, tened cuidado. En plan... La mano sin... Razándole los hombros. Tened cuidado. Y me introduzco en el vagón de... En el departamento de... Onde está Antáneo. Bien. En la tirada de idea... Que saca Ricardo... Tú... Piensas que si lo que quiere... Indagar... Ahí... Quizás la mejor idea es... No hay... Dos o tres personas. Que tendrían mucho más posible... De que la Guardia Civil... Os vean... O consigan... O consigan descubrirte... Que si vas solo. Pero... Es una idea... Que se te ronda la cabeza... No se ha tirado. ¿Egrifi estás? ¿Ricardo? Ricardo, creo que se ha caído. Se ha caído, sí. Porque no se mueve. Se ha quedado muy frío. No se ha quedado muy frío. Vale. Y va a quemar. Mientras... Mientras... Se suena. Perdón. Mientras vuelve. Sí que escucháis como... Como la lluvia... Está... Está apretando. ¿Vale? Fuera hace un tiempo... Desapacible. Y... Hola. Hola. Y Ricardo... En ese momento... Se le ocurre eso. Pues que quizás... No es buena... No es la mejor idea. No es la mejor idea. Y dos personas a indagar... Si no quiere ser... Descubriado tan fácilmente. Aunque tiene esa posibilidad. Bueno... Aunque sea... Voy a acercarme... A una de las puertas... Y asomarme. Vale. Ustedes... Están en el... Tercer... En el tercero... En el cuarto... No recuerdo. A ver. Vale. En el cuarto vagón. Vale. Tenéis un vagón... Un siguiente vagón... Que es el bar... Y un vagón... Que digamos que es el... Premium Premium Premium... Que está pegado a la máquina. ¿Vale? ¿Por dónde vas a bajarte? O sea... Eso está... Sabéis que está el principio... Del tren todo. Tenéis unos tres vagones por delante. Contando el vuestro cuadro. Pero serían tres por delante. Y... Decidme por dónde bajar. O dime por dónde quieres bajar. ¿Has podido ver... Que lado... Por qué lado hay menos guerra civiles... Si podíamos bajar... Si que nos vean... Bajar más desapercibidos? Habéis visto un lado... Pero lo que intuí... Por lo que... Por las luces que hay... Eran unos... Tres Land Rover de la guerra civil... Estaban dos pueblos y tres por otro... Pero que habrían... Vale, ok... Vale... Vale, ok... Pues lo roleamos. Ricardo... Ricardo... ¿Estás seguro? He visto tres coches... Patrulla... Por lo menos habrá... De seis a ocho guardias civiles... ¿Estás seguro? Podemos meter un buen lío... Yo no quiero pasar la noche... En el calabozo, eh... Escucha... Oí... Oí algún grito... Bueno, dijiste que... Que Bahamundi había intentado matarlos a todos... A golpe de dedo... Si... Pero porque había vivido más de la cuenta... Eso que no tiene nada que ver... Armó entonces algún tipo de escándalo, dices, ¿verdad? Por supuesto... Tuvo que venir... Como el de... El revisor... Qué pena... Como el de... Como el que armó en... En el local... Parecido... Se le va de las manos la bebida... En este caso... Por empinar el codo... Sí... Bueno... El cabrón... Yo he oído otra cosa... Pero... Entonces... Entonces si... Si nos descubriesen... Había pensado yo en... En tirar de... De... Contacto con... Con el capitán... Pero... Si ya la ha liado... Bueno, Gregorio... Pues... Pues sí... Para qué... Para qué meternos en un bolete... De acuerdo... Le haré caso... Regresemos al compartimento... De todas formas... Mañana... Mañana en cuanto lleguemos a la estación... Pretendo entrevistar a esa... A esa otra usuaria... Muy bien... De acuerdo... De acuerdo, sí... Y mañana te llevaré... Y te presentaré a esa... A esa pareja... A ver qué vieron... Y usted puede hacer preguntas... Más concretas... Está bien... Está bien... Tiene razón... ¿Veis cómo empieza a apretar la... El agua... La lluvia... La tormenta... Vale... En este caso pues... Pues ya empezamos al camarote... Yo por lo menos... Y... Y quiero dormir hasta que lleguemos a... Alugo... Quiero estar descansado... De acuerdo... Pues... Una vez que volvéis... Nada... Estáis unos minutos... Y... Y al poco tiempo... Veis cómo... Cómo se van a... Cómo se apartan... Veis las luces de... De los Land Rover... Vienes al lado de las vías... Y cosas extrañas... Porque por allí... Se van a campo a través... Como quien dice... Por caminos rurales... ¿Vale? Y el tren... Pues nada... Comienza su... De nuevo... Su marcha... ¿Vale? Y nada... Tardáis unas... Tres horas y media... Cuatro horas... En llegar a... Alugo... De acuerdo... De acuerdo... Bajo esa... Lluvia... Esa tormenta... Y veis esos relámpagos... Que... Que flashean... Entiendes... Esos campos... Y esa... Y esos bosques... Gallegos... Que... Tan predominante... Y tan... Tenebroso... Parecen... De acuerdo... No hacemos... Pasamos a la siguiente... Escena... ¿Verdad? Mmm... Perfecto... Pues nada... Llega el amanecer... ¿Vale? Habéis quedado... Adormilados... ¿Vale? Y... Y... Y esa... Esa sirene... Es... ¡Chufu! Del tren... Os despierta... Os despierta... Pues en la estación... De Lugo... La mañana fría... Gris... Lluviosa... Y... Nada... Estáis en vuestro... Cámaros de... Despertando... Quizás Antonio... Sea el último que se despierte... Por... El cansancio... Lo acumulado... ¿Vale? Vale... Y decirme... Chicos... Parece que hemos llegado ya... A Lugo... Prepararos... Voy a... A lavar un poco la cara... Y a... Ponerme ropa... Ropa nueva... A eso me voy... Me voy al servicio... No sé si es común... O un servicio en el departamento... A... A lavar un poco la cara... En el tren... Tiene unos lavabos... Que son comunes... Son pequeñitos... Con... Con... Un inodoro... Y... Y un... Peñoril... Con... Con el lavabo... Para poder ir... Para poder asearte... Y un espejo... Hay dos... En cada vagón... Uno de... De... Masculino y retrofemenino... En este caso... Están vacíos... O sea... No... No tenéis problemas... Y el tren... Pues nada... Que sabéis que tenéis una media horita... Para poder abandonar... O sea... Tenéis que recoger... Cualquier cosa del viaje... O algo... Tenéis unos 20 minutitos... O media hora... Para estar ahí... Bueno... Cuando... Cuando Gregorio... Se va acercando al servicio... Escucha una voz de mujer... Como... Sale del servicio... Cantando... Una canción en inglés... Y está en un servicio... Está Cristina... Esa no sé... Maquillándose... Y arreglándose... Para estar libre... ¿Qué canción es esa? Es... Luna de miel... De Sabina... Pues es una canción... Es... No es una canción popular... Es una canción que ya... Está intentando componer... Y... Simplemente... Va sacando letras... Va... A tararear una canción... Creando... Creando la canción... Recuerda... Recuerda... Que viene en un momento... Y va... Componiendo... No... Una canción... Aún por conocer... Aún por conocer... Me parece estupendo... Pues bien... El... 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 Gregorio se está seando... Eh... Ricardo... Sí... Bueno... Antes de que... De que se... De que vaya al baño... Quiero arrancarle la... 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 La dirección... Del compartimento... De... De la... De la pareja... Fenomenal... Acompáñame... Y que está cerca del servicio... De la SEO... Y... Mientras yo... Me dirija a la SEO... Le... 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 Llamo a la puerta... De ese departamento... Toc... 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 El... En el departamento... Bueno... El... Llamas directamente... Sí, sí... Llama a la puerta... Sé cuál es... Vale... Sí... Ya salimos... Ya salimos... Hola... Perdón... No hay prisa... 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 Le... Abre la puerta al marido... Uh-huh... Hola... Hola... Eh... Que se lo ofrece... Sí, que se lo ofrece... Hola... Hola... Mira... Pues mira... Perdón la indiscreción... Y las molestias... Pero... Este se llama... Ricardo Alcón... Es periodista... Y... Ayer hablando... Le... Le conté lo que les había ocurrido... Lo que habían visto... Y está muy interesado en su historia... Y... Me dijo que si les podía... Presentar... Y dije que no... Creo que... Que no creía que hubiera... Ningún problema... Así que... Les presento... Y... Porque quiero hacer un... Un reportaje para su... Periódico... En el que trabaja... No... Quiero que haya ningún inconveniente... Y... Bueno... Les dejo... Que yo voy a... Hacer algo... Pero yo digo... No... No sé qué interés puede tener... No sé que se trata... Sobre mi trabajo... O sobre qué... No... Sobre lo que... Intervengo... Sobre lo que... Su esposa... Cuenta que vio... O... O yo ayer... Anoche... ¿Cuál es su nombre? La madrugada... Mi nombre es Ricardo Alcón... Trabajo para el Diario Madrid... Muy bien... Yo soy Juan... Y... Juan Rodríguez... Le... Te estrecha la mano... Dice... No sé si es... Demasiada buena idea... Poder... Entrevistar en estas circunstancias... A mi esposa... Estaba un poco en estado... De shock y... No sé si es demasiado buena idea para... Tengo aquí a los niños también... Y ves a los dos críos allí... Que está uno así a dormir la ete todavía... Y el otro al lado agarrado al... Al pantalón del padre mirándote con los ojos entornados... Como diciendo... Hola... Entiendo... Entiendo... Entiendo señor González... Pero créame cuando lo digo... Que en estos casos lo mejor es contarlo... Contarlo todo... Así el alma logra serenarse... Además... Sus palabras... Las palabras de su santa esposa... No caerán en el saco roto... A ver... No sé yo si es demasiado buena idea... Conta eso es... Es un... Un asunto de... De la Guardia Civil... Y... Y... No sé yo hasta qué punto... Quiero entrometerme en... En esos asuntos... Hableme de una tirada de persuasión... Mientras... Mientras están hablando... Yo digo... Bueno... Yo voy a asearme un poco... ¿Vale? Y ya es cuando me voy a servicio... Y me encuentro a... A Cristina... Cantando... Esa canción... Bueno señor... Y... Señor Gregorio... ¿Verdad? ¡Guau! Yo sí... Señor Gregorio... Te agradezco también... El interés de ayer... Por... De esta noche... Por... 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 A ver se acerca... Todos somos compañeros... Vale... Y... Tú has sacado un 8... Vale... Vale... Tú... De algún modo de... Le convence... Y dice... Vale... Puede... Puedo hacerlo... Eh... Llama... A uno de los hijos... Son todos hijos pequeños... Pero uno se ve que es un pequeño... Más grande... Tendrá unos 11 o 12... Dice... Anda... Ida a la cafetería... Y coges una torta con jamón... O cualquier cosa... Y volvéis... Eh... Le da... Le da unos... Unos céntimos... Para que vaya... De pesetas... Y dice... Pero no salgas del tren... Y volvéis aquí... Que tenemos que salir corriendo... Y él se sienta al lado... Habla con la mujer... Y le dice... Mira... Este hombre... Eh... Es periodista... Le gustaría hacerte... Algunas preguntas... Que creo que... Que tira bien... Contármelo... Te... Te advierte de que está en un... Está en un estado de nervios... Es muy importante... ¿Sí? Sí... Eh... Despreocupese... Será... Será poco tiempo... Señor González... Señora... Eh... Yo me siento... Toma asiento... Punto... Supongo que habrá... Dos camastros... ¿No? O sí... Dos literas... Son dos... Dos... Dos sillones... Y un dos sillones... Bastante cómodo... Grande... Y con una pequeña mesa... Pregal... Donde tienes el mueble... También con... Con el whisky... Es más... La botella de whisky... Está... Está afuera... Pues... Pues me siento... Frente... Te ofrece... Dice... No sé si... A estas horas... A usted le apetece... A mí no... Pero si quiere... Usted tiene aquí... Eso puede ser... Eh... No... Gracias... A 8 de la mañana... Me siento... Me siento frente... Frente al matrimonio... Con mi blog de notas... Yo trabajo... Esto es para... Off-roll... Yo trabajo para dos periódicos... Diario Madrid... Pero también hago... Trabajo eventuales con el caso... De hecho... A raíz de uno de... De un artículo... Que me tocó escribir en el caso... Conocí... Entré en conocimiento de... Con... Pero esto es... Esto es otra historia... Que contaremos un poco más adelante... Y... De esta manera... ¿Cómo se llama señora? ¿Cómo dice que se llama? Y me tomando... Mi nombre es... Mi nombre es María... María... Eh... Mire... Eh... Creo que vio algo anoche... Sí... Fue algo... Muy desagradable... Jamás podré... Olvidarlo... No... No sé si... Y sollozo un poco... La vez como el marido... Le agarra de la mano... Y intenta calmarlo... Sí... Algo bastante desagradable... No... No sé si... Si podré superar esto... En... En poco tiempo... Creo que no... Esto me va... Me va a acompañar durante mucho tiempo... No entiendo... Me parece que es una persona muy sensible... Se refiere a la muerte... Al hecho trágico de la muerte... ¿Verdad? Sí, claro... Sí... El... Hecho de la muerte y... No sé... Era algo... Inhumano... No... Nunca... Podréis... Nunca... Habrí imaginado de... De ver algo tan horrendo... Una tal... Si llovió... Sabes que... Esta época hay guerra... Y claro que he visto algún cadáver... Pero no de ese modo... No así... Eh... ¿A qué se refiere, María? Pues... Lo poco que... Que llegué a ver... Fue como... Como esos cuerpos de seguridad... De esa... De la Guardia Civil... Estaban... Tiroteando algo... Pero eso no era... No sé... No sé si era un... Bandido o lo que era... Pero... Tenía demasiado... Demasiado... Pelos... Y... No sé si era un animal... O era un... Un humano... Pero sí que el humano que... O el cadáver que estaba... En la vía... Lo... 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 Lo descuartizó... Lo desmembró... Lo... No... No sé... No sé si se eche llorado sobre el hombro del marido... Sí... María... En fin... Me deja... Me deja un tanto aturdido... Sí... Además... Además... Tírame... Psicología... No la saco... Vale... Tú... La vez que te se eche llorado... Y además... No... No sé si lo que los jueces civiles... Decían... Es la verdad... O yo estaba demasiado nervioso... Y no corresponde con lo... Con lo que yo vi... Pero... Ellos dicen que... Que no pasaba nada... Que era un... 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 Y pues... Yo también... Era de noche... No... Llovía... Y... Puede ser también que mi mente me jugara una mala pasada... ¿Y tú crees eso que te dice? Es posible... Es posible... Sí... Yo creo que... Que no eran las mejores condiciones... Eh... Para ver algo con nitidez... Eh... Bueno... Es cierto... Siento... Sí... Siento que haya sido... Siento que haya sido testigo de ese desagradable... Incidente... Eh... Y bueno... Espero que disfrute de su estancia aquí en... Galicia... ¿Son de Galicia? ¿Son naturales de aquí? ¿De Galicia? Sí... 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 Bueno... A ver... Somos de... De Madrid... Bueno... Mi marido es de... De Madrid... Yo vivo en Madrid de pequeño... Yo nací en Castilla... Pero... Eh... Vivimos aquí en Lugo hace tiempo... Por motivos de... De trabajo de... De mi esposo... Y él... El esposo... Juan... Confirma... Y... Y dice... Creo que... Que es mejor que... Que intente... Acabar lo antes posible... Creo que lo está pasando realmente más... Y necesitamos llegar a casa y... Y descansar... Eh... Eh... Por mi parte... Pues... Muchísimas gracias... Eh... Si no me gusta... Quiere por favor... Si no... La demasiado molesta... Que no... Si va a publicar algo... De esto que... Que no pusiera nuestros nombres... Que quedara eso en el anonimato... Eh... Me parece bien... Y... Me despido y... Y... Lo veo tranquilo... Vale... Se despide y le... También le desean una buena estancia y... Marcha... Mientras tanto... Antonio... 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 Estaba... Va... Sigue un poco en la seguida... Bastante dormido... Empieza... A desperezarse... A levantarse... Algo incómodo... Porque... Si podéis recordar... De la... Del otro día... Se durmió encima de su libro... Clavándose en el... En el cociar... Pero en ese momento... No le ha molestado... Ahora se está arrepintiendo un poco... Se... Me levanto... Y... Y... Y miro por la ventana... Y esa... Esa luz... Me deja un poco ciego... Un poco más atontado de lo que estaba... En ese momento recojo mis cosas... Veo que alguien ha roto un vaso... A mis pies... Quien habrá sido el mal nacido... Y... Cojo mis inseres... Para... Para asearme un poquito... Y me voy a buscar un... Un servicio... A poder ser uno... En el que no estén mis compañeros... Si... Pues bien... Porque... Otro vagón y... Y hacer... Voy... Si... Si los veo... Pues giro y voy a hacer otro vagón... Y ya está... Y eso... Simplemente voy a... A asearme... A dar un poco la cara... A ver qué aspecto tengo... A peinarme bien... Y ponerme algo de... De perfume... Un perfume bastante fuerte... Que tape mi olor al... Sí... Además cuando entras en ese vagón... No sabes si es por tu... Si es por tu... Nochecita... La movida que ha tenido... O quizás que haya entrado alguien antes que tú... Pero ese... El servicio... No huele demasiado bien... Quizás alguien ha hecho sus necesidades mañaneras... Justo antes que tú... Pues... Maldigo todo lo maldecible... Y dejo la puerta dentro abierta... Muy bien... Eh... Gregorio... Quería... Indicarme algo antes... Todo este tipo pues... Ya me he aseado... Me he cambiado de ropa... He vuelto al vagón... A nuestro departamento... No había nadie... Me he cambiado de ropa... Me he puesto un... Un traje nuevo... Limpio... Y esperando a que lleguen mis compañeros... Para... Para bajar del tren... E irnos... De acuerdo... Mientras tú estás en el vagón... Ya aseado y esperándolo... Llaman a la puerta... Bueno... La puerta está abierta... Así que... Vale... Igualmente llaman... Llama y... Y miro... ¿Y quién es? Es a un... A un joven... Un joven vestido de... De un uniforme... ¿Vale? No es... No es uniforme... No sabes bien si es un... Un cartero... O si es un cartero militar... O no le sabes exactamente bien... No... No es algo muy común... Y pregunta... Dice... Hola, buenos días... Pregunto por Antonio... Antonio Mamonde... Ah, sí... Este es su departamento... Pero ahora mismo está... Ah... Ocupado... Está en el servicio... Eh... Eh... Necesito verle... ¿Sabe si usted... Si va a tardar mucho tiempo? ¿Podría esperarlo aquí? ¿O... Podría avisarme si...? Podría esperarlo aquí... Podría esperarlo aquí... No hay problema... Siéntese... Toma asiento... El chaval se... Se sienta... Y... Con los... Con las manos cruzadas... Ves que lleva un... Pequeño sobre... La mano... Vale... O sea, se lo saca de... De un zurrón de cuero que lleva... Un pequeño... Una pequeña maldita... Mandorrera de cuero que lleva... Que está empapado... Y el chaval... Y el chaval viene empapado... Pero se sienta ahí... Lo saca para que no... Para verificar que se sobre... Está correctamente... Y lo pone a su lado... En el asiento... Pero con la mano así... Vale... Yo espero... Cinco minutos... Y si en cinco minutos... No viene nadie... Le quiero... Le voy a hacer alguna pregunta... Vale... Como queráis... Si Antonio... Tarda más... Si quiere hacer la pregunta... Directamente hazla... Yo... Yo estoy en mi... Departamento... Tengo la arregla... Y... Me acerco... Chicos... Nos vamos... O vamos a tardar mucho más... Cuando entras... Me ves aquí sentado... Y a un chico joven... Eh... Sentado a mi lado... Y te digo... Ah... Si... En cuanto lleguen... Nuestros amigos... Nos vamos... Aquí está... Bueno... No me ha dicho su nombre... Pero ha venido a buscar a Antonio... Para darle un... Ah si si... Un mensaje... Una carta... Mi nombre... Mi nombre es Adrián... Perdona... No... Perdone... No haberme presentado... Y... El... El chaval se levanta... Y le hace... Le hace... Un gesto de salud a Cristina... Eh... Le ofrece la mano... Chao... De acuerdo... Oye... Usted... Un chico... Un chico de lado... Es Cristina... Es Cristina González McFly... ¿Verdad? Si... Si... Oh... Oh... Mi padre siempre... La ha escuchado en... En la radio del pueblo... Tanto usted como los ángeles... Me alegra... Me alegra... Muchas gracias chico... Es un honor conocerla... Y... Y con todos los respetos... Es usted bellísima... Como los ángeles... Le doy un beso en la cara... Y le doy un beso en la cara... Y le doy un beso en la cara... Gracias... Que chico... Como Ricardo... No creo que tarden mucho... Yo... Quedan apenas 15 minutos... Para... Para que el tren... Se vaya... Y... Tenemos que salir antes... Yo ya tengo todo preparado... Para irme... Y yo... Espero que este... Me haga un calle... Yo... Ricardo... 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 Abre la puerta... Y... Y... Entra... Entra hablando... No os podéis creer... Lo que me ha contado esa María... Por lo visto... Algo así como una especie de... De bestia peluda... Eh... Ricardo... 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 Tranquilo... Eh... Después hablamos... El chaval se queda con los ojos entornados... Cuando... Cuando dices eso... Como... Diciendo... Bestia peluda... Estos escritores que... Tienen... No... Él... Él... Él lo piensa... Pero lo que escucháis... Es el pensamiento del crío... No... Dile... La cara del niño... Cuando entra Gregorio... Diciendo... Que sin haberse peluda... Ha sido un... Ha sido un cuadro... Sí... Y digo... Estos escritores que... Tienen mucha inventiva... Sí... Claro... Eh... Y... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Hola señor... Mi nombre es Adrián... Encantado de saludarlo... Y él... Se levanta y le hace un gesto de salud... ¿Como un militar? Él... Él sí, sí... Él se saluda militarmente... Correcto... Vaya... Me huelo que... Te hace un gesto... Un gesto... Viendo que tú eres civil... Ajá... Me huelo que está... Que está aquí por el... Un saludo... Rápido... Sí... Me huelo que está aquí por el capitán... Y recojo mis cosas... Sí... Sí... Necesito... Entregarlo y... Y me gustaría... No sé si estoy en el barco... Bueno... Su... Señor Gregorio... Ha dicho que debe de volver... Pero... No sé si sabe si va a tardar demasiado... Tengo que volver... Y no puedo... Atrasarme... Además... Con esta lluvia... No... No... No me gustaría que... Que este mensaje... No le llegase... Ah... Lo que me temía... Galicia y lluvia... Y me da que no va a parar... En todo el tiempo que estemos aquí... Sí... Sí... Él... Es... Esto es lo habitual... No sé si... Si volvéis... Si habéis estado mucho por aquí... Por Galicia... Pero... Aquí el agua... Y sobre todo en esta época... Y dígame... ¿Es usted el encargado de llevarnos hasta Ocabreiro? Eh... No... Yo soy solamente un mensajero... Vengo a darle esta notificación a Antonio... A Don Antonio... En ese momento entra Antonio en la... En el compartimento... Y él... Al verte... Con... Con tu ropa... Directamente se cuadra... Te hace el saludo militar... Y espera que le dé órdenes de... De escuadrarse... Vale... Yo entro... Y esperando ver a mis compañeros... Yo estoy perfectamente aseado... Con mi uniforme... Perdón... El que había cogido de gala... Y... Mi arma al cinto... A ver... Vengo incluso... Silvando una cancilla... Para... Aprendar una normalidad... Y... Y me encuentro ese chaval... Allí en medio del... Del... Del compartimento de pie... Formado... Tardo unos segundos en reaccionar... Y... Y de repente pues... Le devuelvo el saludo... Y digo... Descanse... Joven... Descanse... Gracias... Señor... Vengo a entregarle... Esta notificación... Y... He tenido que esperar aquí... Sentado... Espero que no haya sido... De su desagrado... Pero... Me han dicho que tengo que entregárselo... Exclusivamente a usted... Y te entrega una pequeña... Pues una pequeña carta... Pequeñita... Notificación... Vale... Y dice... Señor... Luego de... De marcharme... ¿Se le ofrece algo? ¿Puedo hacer algo por usted? Y él espera que usted... A que Antonio le dé orden de... O de pedirle algo... O de mandarlo donde quiera... No... No... Ciertamente... Buen servicio... Dejen el mensaje... Y... Puede marcharse... Y le... Muchas gracias... Un saludo... Y... Se cuadra... Te saludo igualmente... Y dice... Espero que su distancia... Aquí... Sea cómoda... Muchas gracias... Gracias... Y parta con Dios... Muchachos... Igualmente señor... Señores... Y se marcha... Señorita... Encantado de conocerla... Igualmente... Por cierto... Igualmente... ¡Viva España! ¡Viva! ¡Una grande y libre! ¡Una! Y se... Y se marcha... El chaval... Ves como se... Se... Pone el... El... Corro que trae... Y sale por patas corriendo... Y ves como corre... Echados a la lluvia... Cualgamos... Por el boche... Y... Ahí está... Pues nada... Voy a ver el mensaje... Que me han traído... A ver qué es... Vale... Mientras Antonio... Está abriendo la carta... Siempre me ha hecho gracia... La disciplina militar... Es graciosa... Todo muy recto... Todo muy disciplinario... Lo malo cuando perdéis... Cuando toméis dos copitas... Pero... Me gusta... Más de gracia... No tiente... Le susurro al oído a Cristina... A ese delicioso pabellón auditivo... Que tiene esa orejita... Tan... Tan disminu... Y tan recogidita... Le susurro... No tiente usted su suerte... Cristina... Por... Bueno... No sabemos... De qué humor se ha levantado hoy... El capitán... No creo que haya problema con el capitán... El capitán... El capitán... Es razonable... Pocón... Capitán... Debe de tener un poquito de... De resaquilla... Creo yo... Yo cuando digo eso... Estoy intentado a... A sentar un comentario... O a mirarla... Pero cuando esté a punto de gira la cabeza... Lo ignoro completamente... Y me pongo en mis... En mis quehaceres... Voy a abrir ese mensaje... Ya conozco a Cristina... Y sé cómo es... Y cuál es su... ¿Ese mensaje... Lo que te digo... Lo vas a leer en voz alta... O que vas a transmitir esa información? Bueno... Haré una primera lectura rápida para mí... Y luego enseguida lo leeremos alta... O sea que podemos hacer directamente como... Lo digo... Si lo decís lo sabéis... Si no lo dices... Si no lo dices pues no lo sabéis... Sí, sí... Lo que viene a decir la nota... Es una nota que te la manda directamente... El... El... Se lo digo ahora... El cuartel de la Guardia Civil de... De Capitanía de Lugo... ¿Vale? Y... Te indica que el... Que el coche... El coche que... Que vais a utilizar... Lo tendréis listo a media tarde... ¿Vale? El motivo... Bueno, el motivo es que ese coche... Dado a la no oficialidad de este viaje... Porque se pidió... O tú me dices... Especialmente... De que esto... Como no era un viaje... O no era un desplazamiento oficial... Pues que se llevara con discreción... Tal como te pidió Alberto Siluela... ¿Vale? Pues... Te van a dar todas las facilidades... Pero no vas a tener chofer... No vas a tener nada... Y ese coche... Pues bueno... Como se está utilizando... Para que no lo... Levantes sospechas... A media tarde lo vas a tener preparado... Así que te... O vais a tener también... En... En dicho cuartel de la Guardia Civil... Un hall que tienen ellos... ¿Vale? Con unos sillones... Bastante cómodos... Y por donde podéis dejar el equipaje... O si queréis descansar allí mientras... O dejarlo allí si queréis dar una vuelta por Lugo... O lo que queréis hacer... ¿De acuerdo? Eh... Al no ser oficio... Pues no hay hora de recogeros a la misma estación... El desplazamiento... Es corto... Podéis utilizar un taxi... O incluso podéis caminar si queréis... Bajo la lluvia... Como prefierais... Pues... Justo cuando le doy eso... Cojo el papel... Le hago una bola... Y lo tiro al suelo... Es... Es... Explícita petición del generalísimo... Lo que están escuchando... Yo hago... Hago lo que he hecho... O sea, lo que he dicho... Y esto es inadmisible... Hago lo que he hecho... Sí... Sí... Es la hora... Y la borrachera... Ja... Que... Que... Que hago lo que he dicho... Le tiro al suelo... Y esto es inadmisible... Que no nos vengan a buscar a... A la misma estación... Vale... Que pedí un servicio... Algo especial... Pero... Esperaba que fueran más competentes... Ahora tenemos que esperar hasta media tarde... Para que vengan a buscarnos... ¿Cómo? O sea... El... No... A media tarde tenéis disponible el coche... En... El... El cuartel del Vuelo Civil... Allí tenéis un... Tenéis un... El parking donde tenéis los coches... Y podéis salir desde allí... Por la puerta trasera... Sin levantar ningún tipo de... Es un coche... O sea... No es un coche oficial... Pero no es el coche oficial... Bueno... El cielo no es el cochazo este... Que te dan... Que vas por la calle... Y la gente sabía que era... Hombre... Tenéis un coche oficial... Que utilizan ellos... Pero... Digamos... Más común... Exactamente es... Te digo... Porque lo tengo por ahí que contar... Un momento por favor... Es un 6-100... Es un Citroën Traction Avant... El Citroën 11... De toda la vida... De... Antiguo Citroën 11... Si no... Pues yo te pasé... Pasé una imagen si queréis... Eh... No es tan mala noticia... Capitán... Un coche bolito... Es pasar aquí la mañana... Eh... Estoy pensando que... Bueno... En la carta... Cindy decía que sus orígenes... Se encontraban en Ocabreiro... Pues tal vez... Podríamos aprovechar... Para ilustrarnos... De algún modo... Sobre esa... Localidad... No necesito ilustrarme... De ninguna... ¿Cómo? O incluso preguntar... Al alcalde de Lugo... El alcalde se espera allí... En Ocabreiro... Ah... Vale, vale, vale... Entonces... No, pues... Bueno... No... Eh... Vayamos a... Vayamos a diseminar algo decente... Eh... Aquí en... En algún lugar cercano... Y... No sé... Hagamos tiempo... Haced lo que queráis... Y si queréis investigar sobre... Ocabreiro y sus historias... Pero no encontraréis mucho... Es un pueblo pequeño... Y mucha historia... Vale... Cuatro vacas pastando... Y poco más... Yo estoy con el capitán... Capitán... Toma un café... Bajas del tren... Entiendo... Sí, bajamos del tren... Sí... Cuando vado del tren... Llamo a... Perdón... Cuscuridí... Sí, nos dirigimos afuera... Y no sé si queréis... Desayunar... En la... Cafetería de la estación... O directamente irnos al cuartel... Y desayunar allí... Pregunto... Ni una ni otra... Yo quiero buscar un bar... Un bar... En la cafetera de la estación... Es un bar... Ah, no... Pero uno es del pueblo... ¿El Lugo? ¿Estamos? Sí... ¿Quién? ¿El Lugo es grande? Va al mapañón... Va al... Eh... Vale... ¿Cuándo...? A principio... ¿Dónde lo he mencionado? Cuando viste el tren... Llamo a un mozo... Chico... Y le... Le digo que... Mi arcón de... De mi ropa y demás... Que lo... Que lo lleven a... Al cuartel de la Guardiavín... Que lo den allí... Cuando yo llegue al parraco... Para llevármelo... Y le doy... Una peceta de... De propina... Vale... Es un... Un taxi... No... No lleva... Un transporte... Cuando... Cuando bajéis del tren... Eh... Hay una pareja de guardias civiles... Allí... Que al ver a... Porque Antonio... Mmm... Vas con tus galones... O sea... Oye... Llevas las gabardinas puestas... Se ven tus galones o no... Sí... Porque llevo el uniforme de gala... Y se ve todo... Voy presumiendo de ello además... Buscando un tiro... Básicamente... Un carrero de guardias civiles... Se acerca... Se acerca a ti... Y... Se te guarda adelante... Señor... Buenos días... Ah bien... Va a estar un poco... Señor... No nos habían avisado de que... Vivíamos a tener ningún... Ninguna visita... Señor... Que... Que... Que se puede hacer... Lo ves un poco como... Descuadrado... Como diciendo que hace... Que hace este aquí... Fandose el tren... Sin avisarnos a nadie ni nada... Y así tenía que hacer... Señores... O... Señor... Podemos... Podemos ayudarle en algo... ¿Hay algún tipo de inconveniente? Sí... Me podéis ayudar en dos cosas... Una... Que está visitando otra tienda de aquí... Y la segunda... Decidme dónde se puede desayunar... Decentemente... En este pueblo... Señor... Claro que sí... Bueno... Por lo primero no debe preocuparse... Nosotros no... No vamos a... A decir... Nada... Sobre esto... Por supuesto... Y después para desayunar... Mire usted... Aquí al salir de la estación... Justo al lado... Hay una cafetería... Que se desayuna muy bien... Se llama Pepe... El... El camero es Bar Pepe... Y... Es un... Un buen... Sitio para poder... Para poder ser... Además si... Si tiene algún tipo de... De problema... También tiene justo delante una parada de taxi... Por si usted se... Tiene que desplazar de forma... Que no trascienda... Vale... Vale... Recuerda que... La intención del viaje... Era pasar lo más lleno perdido posible... Y llegar a la mitad del pueblo... Con un coche de la guardia civil... No sé yo... Qué... Qué efecto tendrá... El alcalde quería que pasáramos... O sea que no... Levantáramos mucho... Mucho revuelo... Pero el cuarto es que nos podrían llevar perfectamente... Eso sería bastante... O así... Querido Antonio... Si queremos pasar un poquito de... Desapercibido... Veamos que se ponga una cabardina... También... También... Y deje usted a alardear de... Tantos méritos que tiene... Y bien ganado... Ñequita Cristina... Sabe Dios... Que... Esta mañana no me encuentro... En mis plenas facultades... Así que no... No voy a aguantar mucho más su irreverente humor... No, no... No es humor... Simplemente que llama usted la atención... Con tanto... Con el uniforme y... Y los méritos... Parece que allí hay un traje libre... Un traje libre... Un taxi libre... De vuelo, ¿no? Lo llamo... Un laxus... Siento el laxus... Y hay un taxi allí... Que ni está libre ni nada... Pero yo lo detengo... Ese... Ese traje libre... A ver... ¿Os paréis de desayunar o cogéis el taxi? Cogemos el taxi... Y nos dirigimos a casa... A Bar Pepe... El Bar Pepe lo tenéis justo en lo de la estación... Y ahí tenéis... Delante de una parada de taxi... O sea, podéis desayunar y después coger el taxi donde queráis... No hace falta coger el taxi... Eso lo tenéis en la estación de... De... De Lugo... Y nada... Digamos que... Bueno... Quizás... Grif... Si lo conozcas... Como la estación de Santa Justa... Aquí en Sevilla... Que sabéis que tiene la parte de fuera... Como un pequeño... ¿Cómo decirlo? Que está techado... ¿Vale? Y puede llegar a los lados... Y ahí pues tienes un bar... Vale, vale... Mmm... Mmm... Vale... Pues voy a dejar el bar... Ok, pues... Agarro del brazo... Al Capitán... Tony... Eh... Capitán... ¿Tomamos el café? Eh... Sí, por supuesto... Saco... Saco un paraguas para cubrirnos... En ese momento... Y nos dirigimos al bar... Eh... Al Bar Pepiño... O Pepiño... O Pepiño... O Pepiño... El bar más famoso de Galicia... Y nada... Vamos para allá... Algo contundente... Necesito... Necesito... Recuperarme... Cuando entráis... El... 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 Hay algunas personas desayunando... Y... Y... Y hoy tenéis ahí un... Un... Un camarero... Un... Camarero... Un... Un hombre de Tazka... De toda la vida de Dios... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Y... Con el... Con el acento... Con el acento... Con el acento... Andaluz... O... Buenos días... Y que... Tiene un pedazo a Ricardo... ¿Cómo va este? ¿Cómo va este? No, no... Es que... Es que soy... Perdona... Es que llevo de la venta... Desde las 4 de la mañana... Trabajando... Y... Sabes que... Ya para mí... Prácticamente... Las 10 de la mañana... Son... Tarde... Es... Eso es... Eso es... Eso es pura filosofía gallega... Amigo... No... Si yo soy... Si yo soy de Córdoba... Bueno... Pero todo se pega... Lo bueno se pega... Eh... Mi nombre es Pepe... Aquí tenéis vuestra casa... Para lo que quieras... ¿Qué os pongo caballero? Señorita... Un café... Solo... Doble... Yo soy foto para mí... Adentro... De momento... De los nervios... Y le pido un café cargadito... Con unas tostadas... Muy bien... Sí... Yo también quiero lo mismo... Que el capitán... ¿Y la señora? Yo quiero... Una menta poleo... Con un chorrón de anís... Y... Un tostadita... Vale... Cuando dice lo de chorrón de anís... El hombre se queda mirando como... No es muy normal que en esa época una mujer pida... El arco ahí en un bar... Pero te lo pone... Te lo pone... Te veis que vas con... Con tres hombres y sobre todo con... Con Antonio que... Se le... Le sale el cuellocillo ese de... Garones militares... Y se lo pone... Y te pone una tostada... ¿A qué le vais? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis untarle a la tostada? Manteca colorada... Venga... Manteca colorada... Oh... Menos más alguien que pide manteca colorada... Tengo una de mi pueblo... Oh... Manteca... Nunca... Nunca he entendido que es lo que viene en el sur esa cosa... Yo quiero aceite... Muy bien... Yo quiero... Un poco de azúcar y un chorreón de aceite... De acuerdo... Y... Os pone eso... Ese desayuno... Y... La manteca colorada la ves especialmente... Pesada... O sea... Es contundente... Oh... Oh... Esto resucita un muerto... Bueno... Quizás al muerto ese de la vía... No... No se los pude... No se los pude contar en detalle... Al parecer... La mujer la que... Fue testigo... Algo vio por la ventanilla... Dijo que... Que... La criatura... El ser... La persona abatida... Era como una especie de... De ser peludo... No sé muy bien... No sé muy bien a qué se refirió... Hablo de desmembramiento... Pero no... Y tampoco me quedó claro... Si... Si... Quienes la abatieron... Fue... Fueron locores civiles... O... Todo muy confuso... No sé un momento... ¿Cómo se llama el del bar? Pepe, ¿no? Pepe... 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 Pepe, ven... Por caso... Ya no tendrá algo periódico del día... Y antes de que se vaya... ¿Ha habido usted alguna noticia de que... La Guardia Civil haya metido algún objetivo... O algo... En... En... En Galicia... Esta madrugada... A ver señor... A ver... El periódico lo tiene usted ahí... No... No tiene problema... Y bueno... Que va a estar en Aries... Que sabe usted cómo está la cosa... Que... Que mucha gente se ha tirado al monte... Y eso no es algo... Habitual... O sea... No es algo que no sea habitual... De vez en cuando... Algún desarmado... Cogen por ahí... ¿Sabes? Son... Maleantes... Y... Vagos... Pero... Especialmente... No hay otra noticia en la radio... ¿No? Eh... Por ahora... En este momento al menos... Mientras yo... Desde las 4 de la mañana... Que... Que he visto yo... Los jueves civiles que han venido... Estaban empezando... O terminando para recoger... O empezando... Y... Noticias a mí al menos... No... Yo no me he enterado... Vale... Pues... Mientras... En el periódico no te aparece... Vale... Pues... Pues... Yo... No quiero hacer nada más... Desenar... Y eso... Compañeros... Eh... También que... Que el Betis... Va primero en... En la Liga... O sea... También... Veis que... Algunas noticias de... Que... Especialmente... Quizás... Eh... Es una de las... De las secciones del periódico... Que... Que... Mala gente mira... Que son las curiosidades... Y sucesos... Vale... Y si veis que... Que en un pueblo cercano allí... Vale... De... Un... Una especie de... No sé... De... Y pienso para... O algo así... De lo que está explicando... No da demasiado detalle... Pero bueno... No... Realmente no tiene nada que ver con... Como Cabreiro... Ni nada... Por el estilo... Es lo que anda y... ¿Perdón? Bueno... Yo no quiero hablar más... De momento... Yo... Voy desayunando... Tomando mi manzanilla... Y... Mientras a veces... Me voy comiendo... Lo digo a... Comento... Digo... Veis como era una... Una bestia... Que había parado el tren... Tampoco hay que darle mayor... Por importancia... Y sigo desayunando... Y hablando de... Cosas que ha pasado... Que... Tener en cuenta... Que... En... En esa época... Las noticias no es como... Hoy... Que pase a los 10 minutos... ¿Sabes? Sí... No... Ya, ya, ya... Claro... Si a las 4 de la mañana ocurrió algo... A las 6 de la mañana... Si he estado en mitad del campo... Lo más normal es que hasta mañana... Quizás... No... No llegaran los periódicos... O... Más... Y si llega... La... El... El periódico que está ojeando... Gregorio... Es... La Voz de Galicia... Edición de Lugo... Efectivamente... Mmm... Me estoy comiendo ayer... Dos carrillos... La tostada aquella rebosante... Goteante de manteca colorada... Y... Me limpio con una servilleta de papel... Un poco el bigote... Y... Y digo... Quizás la relación de la voz... De Galicia... No quede lejos... Del cuartel de la Guardia Civil... ¿Qué les parece si mientras esperamos... Nos... Nos... Nos arrimamos... Si intentamos... Averiguar algo... Acerca de... Ese pueblo de Cabrero... Quizás se... No sé... Se escuchen a esto... Tira mi idea... Tira... Yo cuando... Cuando veo que están hablando... Tan así tan alegremente... De lo que sea que pasó... No... No... Cuando dices eso... Tira mi idea... Tira mi idea... Por favor... Y... Y... Si estás escuchando... Si estás escuchando... A Ricardo... Si estás a otra cosa... No... Eh... Hombre... Estamos ahí... Yo la paso... Cuando dices lo de... Quizás... La redacción esté cerca... A ti se te ocurre... De coger el periódico... Ve dónde... Dónde está la redacción... Que sabéis que... Que en el periódico lo indica... Y... Ves que está en... En vivo... La redacción está en vivo... Vale... Digo... Vale... No tiene ni fin de cabeza... Pero... La redacción de... Lugo... Está... En vivo... No, no... De la voz de Galicia... A ver... A ver... A ver... A ver... No se sabe que no había un periódico local... O sea... Un... Como explicarlo... Como el diario de Sevilla... El diario de... Correcto... Le digo... Ricardo... Me da a mí que no va a poder ser... Que está en... En vivo... Y no... Ese periódico... No significa... Que no haya otro periódico en Lugo... Pero... Quizá debamos descansarnos... Yo no he pasado una noche... Y... 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 Coger el coche... Después de comer... Y ir a Ocabreiro... No sé... Aquí no está ni el alcalde... Para entrevistarle... Ni nada... Quizá podamos preguntar... En el cuartel... Si alguien sabe algo sobre Ocabreiro... Es la Guardia Civil... Si pasa algo en Ocabreiro... No se te escucha... Ya, ya... Ya, ya... Gregorio... Pero como la... Eh... Como... Como... Como lo prioritario es la... Confidencialidad... Lo de mantener encubierto un poco esta visita... ¿Sí? Sí... Ahora sí se te oye... Se te oye... Pues llevo un rato hablando y no... Digo... ¿Por qué estos cabrones no me dejan hablar? Ostras... ¿Por qué no se te oía, tío? Ya, ya... Me das cuenta ahora... No te queremos escuchar realmente... ¿Qué has dicho? Nada... Había dicho... Una cosa súper importante... Pero... No... No... Básicamente que cuando habían dicho... ¿Cómo era? Este... Ricardo... Cuando había comentado eso de... La noche anterior... Eh... Ha provocado en mí... Una... Casi un atragantamiento... Con lo que estaba comiendo... Y... Y les expongo... Eh... Por alguna extraña razón... Eh... Debe ser el... La pesadilla del viaje... O el cansancio acumulado... Pero... La noche de ayer la tengo un poco... Un poco... Oscura... Por así decirlo... Podríais... Eh... Contarme de qué estáis hablando... Que... Tengo como pequeños flashbacks... No... No recuerdo mucho... ¿Qué pasó? Madre mía... Pues mira... ¿Qué es lo que pasó? No voy a andar con tapujos... Después de que... Te bebieras unas cuantas copas... Intentaste matarnos a mí... Y a un revisor... Con tu dedo haciendo de pistola... Después... Se paga mal en la boca... Después... Después... Cuando íbamos hacia el camarote... Hacia el departamento... Fuimos gritar a una mujer... Fuimos a ver qué pasaba... Esa mujer había visto... Como los guardas civiles que habían parado... Parado el tren... Mataban a algo... Pero ella no sabe lo que es... Ya que Ricardo averiguó... Que no sabe lo que era... Si era un hombre... Una bestia... O... Yo miro a todos ellos... De una señora al borde de los nervios... Por la noche... Y con una tormenta... Pues yo miro a ellos... Y... Digo... Menos mal que... Que mis pastillas... Me dejan relajadas por la noche... Que mierda nada... Lo que me estáis contando... Son cuentos de viejas... De las tierras de Galicia... Esto es lo más común... Que pase cada vez por tres... Seguramente sea algún rojo... Que cruzó la vía... Y... Lo estaban persiguiendo... Ya está... Yo de... De... Animales... Pelugos... Y... Son... Habladurías de las viejas de pueblo... No le hagáis más caso... Del que tiene... Bueno... Yo he coincido con vosotros... En que los rojos... Son malas piezas... Pero... De ahí a que también... Ser rojo... Te convierta en... En nicántropo... Sería un... Un lobo... O... Algo de eso... Un animal... Tampoco lo crees... Esas cosas no existen... Por favor... Esas cosas no existen... Venimos a ver... Dónde está... La mujer del alcalde... Sidney... Es más... Tengo ganas de ver a Sidney... Se llama Sidney, ¿no? Sidney... Sidney... Mira... Para empezar... Para empezar... Ser rojo... Te convierte en lo peor... Ese es lo primero... Y después... No digo que se haya convertido en un... En un ser peludo... Digo que eso habrá sido... Esa mujer... Que... Ha escuchado muchas leyendas... De por aquí... De las aldeas... Y se lo he inventado a todos... No le hagáis caso... Bien, bien... Bien, bien... Sería uno de los... Uno de los vagos... De uno de los vagos... Maleantes... Que decía... Que bajan... Que bajan por... Por el campo para robar... Y demás... Un animal... Tú sabes que esta gente... Que está en el monte... No suelen... Afeitarse... Afeitarse... De misterios y leyendas... Y las meigas... A ver las aislas... Ah, pero... Esos son... Cuentos de papás... Aceptar a los niños... Como el coco... No creo yo que... Total... No hay que de más importancia... Un animal... O un vago... Un mal de antes... De esta gente... De esta galania... Bueno... Pero bueno... Jefe... Si es tan amable... Cóbrenos aquí... Nos tenemos aquí... Tenemos frío... Ahora mismo señor... Iga... Y nada... Te he hecho allí la cuenta... Y... Os pone un vaso de agua... Porque... Eso es... Andaluz... Del café... Y te pone... Unos vasitos de agua ahí... Por si lo queréis fresco... Para tomárselo después del... Del café... Y el desayuno... Ese dato lo desconocía... Yo voy a esperarme... A ver si alguno de los de la mesa... Se digna a hacer... A copio de pagar... Por lo menos su parte... Yo me levanto... Sí, por supuesto... Yo pago mi parte... Claro que sí... Yo me levanto... Y les digo... Eh... Chicos... ¿Quieren cigarros? Me vi... ¿Se hagan mi pitillera? No, gracias... Me entiendo cigarros... Y yo con discusión de que... Algunos de mis compañeros... Inviten a esta bella dama... Como caballeros que son... Sí, yo he invitado a la señorita... Cristina... Gracias, Gregorio... De nada... Yo rebusco dos... Rebusco un par de duros... En mis bolsillos... Y... Y a pagar... Toca... Y... El hombre se cobra... Después de eso pago yo también... Y... Y me voy afuera a fumar un cigarro con Cristina... Pero de los mil... No esas cosas que tiene ella... Que ha traído de América... Vale... El... Cuando... Cuando pagáis... Mmm... El hombre... Os cobra... Os da... Os da vuestro cambio... Y os agradecer... Muchas gracias... Por... Por... Por ver... Que tenga usted en viaje... Vayan con Dios... Y salís a la puerta... Y el tiempo no... No ha mejorado... Sigue... Sigue esa lluvia cayendo... Y... Nada... Tenéis... Delante unos taxis... Que... No tienen... Los conductores... O por ejemplo... Los dos primeros que hay... No... Los conductores no están montados... Hacéis... ¿Qué? Yo vamos a tirar la puerta... Fumando a Antonio... Pues le comento de... De... Tengo ganas de llegar ya... A... A... A ver a Cindy... Me tiene preocupada... La verdad que la carta... No me inspira a nada bueno... Pero... Cuanto antes al pueblo... Pero yo creo que... Bueno... Yo creo que hasta la tarde no podremos... No podremos ir... Si hasta media tarde... Por lo menos... A las 4 o las 5... Es cuando van a dejar el coche... 4 o 3 quizás... En el coche... Haces acopio de que... Los taxistas están dentro... Del bar... Están tomando algo... Porque claro... Está lloviendo y... La cuestión es... ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué hora es más o menos? La 10 o la mañana... Por las 10 por ahí... Yo... Yo tengo unos asuntos que tratar... En el cuartel... Si ustedes quieren ir a otro sitio... O como ha dicho antes... Ricardo irá a recabar algo de información... En algún sitio... Pueden hacerlo tranquilamente... Y si no... Pueden esperar en la sala de espera... Mejor este... Que nos ponían la gana... Como que a muchas horas... Yo prefiero irme con Ricardo... Si quiere ir... Si Ricardo va a haber algún... Puedo colocar... Voy con Ricardo... Si no... Pues esperaré... 5 horas en el cuartel... No quede irme con Antonio... Acompañando... Ante los que me... Tire mi de Antonio... Te tiene... Voy para allá... Voy para allá... ¿Quién día tengo... Ocho en la fila para... Vale... Vale... Tú sabes que si... Si Ricardo quiere... Sacar algún tipo de información... De donde está... Cómo llegar... Y tipo de informaciones de esas... En el mismo cuartel... Se la pueden proporcionar... Vale... Podrían hacer cualquier tipo... De... Llamado... Darle quizás alguna información... Me parece perfecto... Pero... Yo ya les he dicho... En plan... Si quieres saber algo de información... Bueno... A ti se te ocurre al menos eso... ¿Vale? Que no se... Sí... Bueno... Yo tenía pensado ir... Puesto que... No hay relación de periódico... Cerca a... De la voz de Galicia... Podría encontrar otro... O bien ir a directamente a gobernación... Y buscar algo de informe... Información... En algún legajo... Sobre esa localidad... Y... Voy a avisar... A uno de esos taxistas... Para que... Para que proceda... ¿No? A... A meter el equipaje... De Cristina... Y doy el aviso... Y doy el aviso... Y doy el aviso... De acuerdo... Mande... Buenos días... ¿Veis como ese... Ese... Taxista se apura... El... Cafelillo con leche... Que tenía ahí... Le pega un último mordijo... A la tostada... Suelta un duro... En... 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 Y sale corriendo... ¡Ande, ande, ande... Sea dirigente... No... Siempre va a llevar... Eh... A bordo a un... A todo un capitán... De marina... Eh... Ajá... Ahí está el equipaje de la señorita... Cárguelo... Ahora mismo... ¿Ves como se apresura a abrir... A abrir ese maletero... Él se está mojando tal cual... Y monta el equipaje en el... En el maletero... Las maletas que tengáis ahí en medio... Las cargas todas como buenamente puede... Algunas tienen que ir fuera... Pero lleva un tordo donde... No se moja... Bien... Y... Y le dice... ¿A dónde... ¿A dónde se dirigen? ¿Dónde les llevo? ¿Queréis que os deje en algún sitio? De camino al cuartel... ¿Queréis que os deje en algún sitio? Ey, perdón... El mar no te oí... Te digo que si de camino al cuartel... ¿Queréis que os deje en algún sitio? Sí, sí... Yo... Yo... Que me deje en gobernación... En alguna sede... Que hay aquí en Lugo... Para hacer unas indagaciones... Gregorio... ¿Vendrá? ¿Se bajará usted conmigo? Sí... No tengo otra cosa que hacer... Que mejor que esperar cinco horas sentado... Pues... Te acompaño... Y así... Veo un poco la ciudad... Chicos... ¿Os importaría que yo fuera con ustedes? No tengo ganas de estar en un cuartel... Sola... Lleno de hombres... Prefiero estar con ustedes... Y como dice Gregorio... Por lo menos veo la ciudad... La conozco... Que nunca había visto... Nunca la había visto... Por mí sí... Vale... Pues... Ya he escuchado aquí a mis compañeros... De camino a... De camino al cuartel de la Guardia Civil... Pase por... Por comandante... Y los deja a ellos... Yo seguiré hasta el cuartel... Y chicos... Cuando acabéis... Venid a buscarme al cuartel... Y recordad que... Quizás aquí también podamos sacar algo de información... Si no habéis conseguido nada de vuestras otras vidas... Pues puedes conseguirla tú mientras tanto... Sí, sí... Por supuesto... Gregorio... Tranquilo... Aparte de los asuntos que tengo que tratar... Que son de máxima urgencia... Ya contaba con... Indagar un poco... De acuerdo... Pero bueno... Que seréis bienvenidos... Si preguntáis por mí... Enseguida os traerán donde esté yo... No os preocupéis... Arranca el taxi... Vale... Os dejáis en... En... Como... Como... Como apretados... Como sardinillas... Sí, sí... Los cuatro... Bueno... Sí que es cierto... Esos coches... Eran... Eran... Amplietes... Vale... Eran... No sé si habéis visto los coches de los 50... Que realmente... No eran tan cómodos como pequeños... Eran más incómodos y grandes... Que... Que cómodos y pequeños... Y os dejan en gobernación... El... Os pregunto si tienen que descargar aquí... El equipaje o no... No, no... Tráigalo al cuartel... De acuerdo... El... Si no se le ofrece nada... Marchamos de nuevo... No, no... Marchémonos... Mientras voy pensando... Mientras voy pensando... Por qué Cristina... Por qué rayos Cristina... Trae el tonto equipaje... Si dije que trajeran lo indispensable... Y que un holazo... ¿Tú recuerdas que Cristina... Cuando la preguntaste la primera vez... Dijo que... Eso era lo indispensable... Ya, ya... Pero aún no... Aún no me cuadra... Me estoy arrepintiendo... De buena manera... Bueno... Pues nosotros... Yo abro la puerta de suela... Y salgo... Y seguro que está lloviendo... ¿No? Sí... Está lloviendo... Sí, sí, sigue lloviendo... Sí que abro la puerta de suela... El taxi... Salgo... Está lloviendo... Sí... Agarro un... Agarro un periódico... Que hay allí... Viejo en el taxi... Intento cubrir con ella... Con él... A Cristina... Cuando sale... Y rápidamente buscamos... Refugio... En algún portal... O debajo de algún balcón... No, os dejan la misma puerta de gobernación... Y... Y... Es más... Tienes el... Tenéis un pequeño... Como una pequeña... Garita... Garita... Pero tiene una visera... Donde no os mojáis... Una pequeña visera... Vale... Y está ahí un... Un guarda... Bueno... Un guarda civil... Vale... Buenos días... Hola... Soy... Ricardo Alcón... Soy un periodista de Madrid... Y vengo... Venía a buscar un poco de... En fin... A mirar en los libros... Acerca de... Estoy buscando información... Acerca de... De un pueblo de aquí... De Lugo... ¿Pero usted tiene cita? ¿Ha cogido cita para poder...? Le muestro mis credenciales... No, no... No tenemos cita... Acabamos... Ha sido un viaje rámpago... Y no... No he tenido oportunidad de... De preparar nada... Nicolás... ¿Y la compañía? ¿También son periodistas? Necesito de... No, no... Son acompañantes... Son acompañantes... Aquí está mi amigo... Gregorio Manzano... Es un compositor de... De algún éxito... Por lo menos en la capital... No sé si lo conocerá... Y por supuesto... Aquí... Está la... La inimitable... Cristina... Eh... McFly... El... El... Buenos días... Parece que... Que sí que... Que a Cristina... Pues la... Le suena la cara... Quizás... Pero veis que es un guardia civil rudo... Ese... Quizás haya estado en la guerra... Y... Es un poco entrado en años... Dado que ya el puesto que carga es de... De puerta... Y... Dice... Vale, vale... Manténgase aquí un momento... Y... Y... Os pide que saquen... Aparte de identificación... De periodista... Que saquen los DNI... Que... Que tienen que registrar... Y hacen una pequeña llamada... Ves que se da la vuelta... No... No es muy bien... Hacen una llamada... Y... ¿Tenéis los DNI encima? Claro... Sí... Eh... Por supuesto... Vale... Hace un... Un pequeño registro... Habla... Y veis que... Dice... Vale... Tenéis que... Que entrar... Vale... Mostráis de nuevo el... El DNI en la mesa de recepción... Que tenéis... Vale... Y ahí os... Os indicará... Muy bien... Gracias... Nada... A ustedes... Buen día... Buen día... Buen día... Y... Pues nada... Cruzamos por esas... Por las puertas de doble hoja de madera... ¿No? Bastante grandes... ¿No? Que... Para distinguir a un edificio... ¿No? De esta... De esta categoría... Y... Cruzamos quizás... Un vestíbulo... Un vestíbulo de... De techo salto... ¿No? Que quizás... Como una especie de... De patio cubierto... ¿No? Un clavostro... ¿No? Sí... Y buscamos rápidamente... El... Sí... Entráis y ves allí... Laquilla de información... Correcto... Ves ahí una... Una señora... Una señora... Bueno... Con sus cuarenta y muchos años... Cincuenta... Y... Eh... Os dice... Buenos días... Muy buenos días... Hola... Hola... Buenos días... ¿Qué se les ofrece? Queríamos buscar alguna... Información sobre una localidad... Sobre... O Cabreiro... Aquí están nuestras credenciales... Bueno... Bueno... Ya menos la mía... No sé si ya... Ya me ha... Ya me han informado en la puerta... Necesito sus DNI... Por favor... Sí... Los toma la licitación... Hacen... Hacen el registro... Y... Eh... Dice... Mira... Tienes que subir a... A la segunda planta... En... En el archivo... Es el tercer archivo de la izquierda... Ves como busca allí... En un pequeño archivador... Que tiene... Y si no me equivoco... Debe de estar... En... La segunda... La segunda balda... ¿Vale? ¿Sabréis llegar? Segunda planta... Tercer pasillo... Segunda balda... Por supuesto... Por supuesto... ¿Vale? Debe de estar ahí... Sí que es cierto que tenéis un tiempo limitado... ¿Vale? No podéis... Estar demasiado... Tienes una media hora aproximadamente... Para poder... Buscar esa información... Pues... Debido que son normas que... Que... ¿Vale? Espero no... No incumpléis... Debes tener cuidado con cualquier... De los documentos que tenga... Dado que todo lo que se... Que se registre... ¿Vale? Va... Se hace una nueva inspección luego... Y nada... Sobre todo lo digo porque... Hay más de... Más de un desalmado... Pues ha tenido... En hacer daño... En cierta documentación... No... No será el caso... Y... Y... Bueno... Por aquí... Sí... Y yo me... O me indica... Luis... Vale... Perdón... Que estaba... Perdón... Nada... Llegáis allí... Y... Nada... Buscáis... Veis un pequeño archivador... ¿Vale? No tenéis que hacer... Buscar libros ni nada... Porque dado que... Os indica... Directamente... Dónde estáis... En ese chodo... Y nada... Lo que os estáis indicando... Cabrero... Nada... Es un... Una pequeña pedanía... Que está en la montaña... ¿Vale? Tiene... Eh... Unos 700 habitantes... O... Bueno... O el registro que tiene 700 habitantes... Pero sí que es verdad que... Cada vez ha ido perdiendo más... ¿Vale? No hay una última estupilación... Pero sí que es cierto que... Según... Tenéis entendido... ¿Vale? Puede ser que... De esos 700... Vaya algo menos... ¿Vale? Tampoco lo describe... Demasiado... Eh... Tiene... Un pantano cerca... ¿Vale? Digamos... Embalses y pantanos y cosas así... Aún estando en la montaña... Y ríos... Que pasa... Cercano al pueblo... Y... El... Sí es verdad que... Que no es de fácil acceso... O sea... Las vías que... Para entrar son... Prácticamente pues... Carreteras de... De tierra... Carreteras rurales... Caminos rurales... ¿De acuerdo? Pues tienen ganadería... Sobre todo viven de la ganadería... Y de la madera... Cristina... Usted era buena amiga... Era buena amiga de... De Cindy... De Cindy... ¿Verdad? De Cindy... ¿Cómo... ¿Cómo se apellidaba ella? ¿Eso es a mí? Se lo pregunta ella... Pero me responde usted... El... Cindy Rodríguez... Y... ¿Se cuenta? Dime, dime... En estos libros... Encontramos referencias... Cerca de... De la familia Rodríguez... Ahí de la familia Rodríguez... Pues... Pues... ¿De la cara de lugo? El de la cara de lugo... Sí, claro... De la familia Rodríguez... El... Sí que encontráis... De la cara de lugo... No hay en ese fichero... No estáis viendo... Ahí estáis viendo de Ocabreiro... ¿Vale? Lo que... Lo que encontráis... Que esa... Que su familia... Es una familia... Eh... Americana... Que... Que se asentó... Allí... A finales del siglo... Del siglo... XVIII... ¿Vale? Eso es el siglo... El siglo XVIII... Y que eran... Pudientes... ¿Vale? Es una familia... Bien vista... Es una familia importante... ¿De acuerdo? Sí que decidieron... De... Porque el... Digamos el... El... Primer... El primer... De sus habitantes... De de sus familias... Pues era un poco... Bohemio... Y le gustaba la naturaleza y tal... Y se... Y se sentó allí... En ese pueblo... Le gustó y hizo una mansión... Como tenía... Posibilidad de hacerse... Una gran mansión... Y se hizo así... Vivió allí... No... No... No te viene mucha más información... Sobre... Sofabial... Pero es una familia que lleváis... Ya te digo... Unos científicos de año... Cierro... Cierro... Cierro uno de los libros... Supongo que cada uno de nosotros... Hemos estado consultando... Algunos, ¿no? Sí... Yo he buscado noticias de... De Cabreiro... Noticias que... Que hayas pasado allí... Por tener información... Por saber más del pueblo... Lo que... No... Es más... Allí lo que... Es un... Digamos... Como es prácticamente una pedanía... ¿Vale? Una pedanía... Dije antes... Dije antes... 700... Pero no... Eran 100 habitantes... ¿Vale? Me confundí... ¿Vale? Por si lo queréis... Por si lo queréis modificar... Es que... He extrapolado aquí... En mis notas... Y ahora me he dado cuenta... Disculpad... El... Es una... Como una... Digamos... Una pequeña pedanía... No hay demasiados habitantes... Allí no hay, por ejemplo... Cuartes de la Benevérita... Si queréis saberlo... El... Allí va un médico... Normalmente pasa... Una vez a la semana... Va un médico... A revisar... A los pacientes... No hay... Digamos... Como una consulta médica allí... Dado que... Que... No tienen posibilidades... Como no es de muy fácil acceso... No... No conviene tener un médico solamente... Allí... Tienen... Ya te digo... Tienen un... Gente que entiende de medicina por los animales y tal... Y muchas veces con eso se apañan... Para cualquier tipo de inconveniente... Si es algo grave... Tienen que... Que irse al pueblo más cercano... Que su nombre... Su nombre... Su nombre... Su nombre... Que como los nombres gallegos son un poquito raros... Me los tengo que... Que leer, tío... ¡Fruisinho! No, no... No sé conmigo te digo, tío... Es... Barça Mayor... Barça y Mayor... Ahora os digo cómo se escribe... Barça Mayor... Me gusta el nombre... Barça y Mayor... Así se escribe, ¿vale? Con una ahí... Total... Yo te digo... Viven de la madera... De la ganadería... A veces también pescan... Ya tengo que tener pantanos y tal allí... Pero que digamos... No es una fuente de... De la economía... La pesca... Pueden pescar por desportes y tal... Pero tampoco hay... Mucho más allí... Y eso... Es un vuelve de montaña... Cierro... Paf... Uno de esos libros pesados... Plomíferos... Aquí no vamos a encontrar nada interesante... Se trata de un billorrio... Y no hay más que hablar... Cristina... Dime... No... Tiene... Tiene alguna anécdota... Curiosa... Sobre esa amiga suya... Tengo bastante... No... Nuestra familia... Son amigos... Cindy... Yo... Desde muy joven... Hemos estado juntas... La verdad que... Todos los veranos... Íbamos a la... Veníamos de viaje... Y... La verdad que nos hemos criado... Y bastantes amigas... Anécdota... Bueno... Cuando... Estudiamos en... En Estados Unidos... Allí la vida es más... Más tranquila... Más... Menos arbolotada... Y nos recorríamos... Algunos bares allí... Y la verdad que... Nos disfrutamos bastante... Toma un momento... Vale chicos... Seguid nacándolo por favor... Se lo estáis... Se lo estáis inventando... Usted todo... ¿Verdad? No, no, no... Algún día... Si algún día vas a Estados Unidos... Lo podrás comprobar... Lo podrás comprobar... Creo que aquí en Lugo... No vamos a encontrar nada... Y la verdad que... Podríamos ir al cuartel... Y insistirle... De que nos dieran el coche... Cuanto antes posible... La verdad que... Tengo preocupación... Por Cindy... Sí... Ah que... Cristina... Yo creo que... Yo creo que es mejor no... No apretarle las clavijas de más... Al capitán... No, capitán por favor no... No, no... Que le he visto yo muy... Muy débil mentalmente... Si hoy está... En sus días... Esperemos a ir tranquilamente... Vamos... Relajémonos... Y... Sí... Llegaremos ahora... A Cabrera... Sí... Si... Si le soy sincero... Sincero... A veces tengo la sensación... Al acompañar a este hombre... Digo... De estar sentado... En una caja de... De dinamita... No sé... Hay que... Hay que andarse con mucho tacto... Para no decir algo inapropiado... ¿Verdad? En ese momento... Y menos relacionado con... En mitad de esa conversación... Escucháis una algarabía... ¿Vale? Por las escaleras... ¿Vale? Ya están... Escucháis en las escaleras... De esa segunda planta... ¿Dónde estáis? Y se abre la puerta de un... De un portazo... Y veis como entran... Cuatro vuelos civiles... ¡Señores! ¡Alto! ¡Vengan aquí! ¿Qué pasa? Sí, claro... ¿Qué pasa? Vamos... ¿Están ustedes detenidos? ¡Venga! ¡Oh, sí! ¿Veis como... ¿Veis como... Como uno de ellos se acerca... Se acerca a Cristina... Le coge de la mano y del hombro... La psiquela no le hace ningún daño... Pero ustedes sí que os hacen... No os hacen daño... Pero sí que os agarran... Contundentemente... Tienen que acompañarnos... ¡Venga! Oiga, no sabe con quién está tratando... Con el paso... ¿Pero qué ocurre, caballero? Yo sin resistirme... Voy andando con el tío... ¿Qué ocurre, caballero? Síganme... Síganme... Échense la boca... Que es que es peor... Y os llevan... Os llevan... Os llevan... Pero veis que... Que no pinta bien... O sea... Que no pinta bien... Que os llevan... Jodido... A la señorita no le hacen daño... Porque... Saben que es alguien... O parece que sí que es alguien... O le han dicho que es alguien... Pero ellos lo han decidido... Ellos... A ustedes sí que notáis como que... Coño, esto qué es... Yo no me resisto... Sabiendo que... Como me resista... Pues me va a llover hostias... Vale... Os bajan... Os bajan la escalera... Os sientan allí... En una pequeña habitación... Y dicen... ¿Vuestra documentación? Coño... Rápido... Se la enseña... Dicen esto... Estas documentaciones son farsas... ¿Cómo? 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 Sí, ustedes... Ustedes son unos terroristas... Estas documentaciones son farsas... ¿Cómo? Sí, nos han pegado un soplo... Eh... ¿Ustedes saben quién es Cristina González McFly? Cantante... Tanto en Estados Unidos como en España... Sí, sí... Señorita... Señorita... Pongo a usted el noticiero... Pongo a usted el noticiero... ¿Qué es el lío? Se calla el señorita... ¿Y sabe quién soy? Y ves como... Como... Como coge la pistola... Y dice que te calles coño... Vale, vale... Tranquilos, tranquilos, tranquilos... Cristina cállate... Este debe ser una confusión... Si no quiere meterse en líos... Si no quiere meterse en líos... Espera, ya está... Cállate... Y ves como te... Como te... Te mete como un sopapo... No te hace... Me cae, me cae... Te mete... Me cae... Y coge y os... Y os llevan... Dice... Manuel... ¿Qué es esto? Te... Pon... Tienes el coche preparado en la puerta... Y ves como... En cuanto a un... Con el capitán Antonio... Perderéis vuestro... Rango... Tiene... Que te calle... Que se calle coño... Bueno... Cállate... Cállate... Que te vamos a meter en un lío... Cállate por favor... Porque es que estás en... Que estás en... En todo el franquismo... Y que... Pegarte un tiro... Es lo más barato que no se lo puede decidir... Sí... Sí, sí... O sea, es quien sea... Yo si Cristina vuelvo a hablar... Actuaré... Esto es una... Esto es una pesadilla castigana... Os meten en... En el Land Rover... ¿Vale? Y... Y os llevan... Os llevan a hacer cuartes... Os llevan a hacer cuartes... Con la... Con la sirena puesta... Lo llevan... Uuuu... ¿Ves como ya? Ellos... O sea... Un... Dos vuelos civiles van adelante... Y dos van a las muestras con las zetas... Con las metralletas... Y... Y os están mirando de... De mala gana... O sea... Yo necesito... Ahora mismo vuelvo, ¿vale? Sí... Seguir... Seguir narrando... Sí... El... Bueno... Cuando... Cuando llegáis al... Allí al... Allí al cuartel... Os bajan... Venga... Abajo... No resistimos... No resistimos... Lo que va... Más suave que un guante... Vale, vale... Ves como... Como os llevan... De piel... Os llevan pujones... Os meten... Os meten en una presala... Donde no hay nada... Es una sala espartana... Y a... A Cristina... Se la llevan... A otra... ¿Vale? Y ahora mismo... Y os dicen a... A ti y a... Y a Gregorio... A Ricardo y a Gregorio... Sí, correcto... Que os... Que os quiten la ropa... Que os van a... A registrar... Que os desnudéis... Pero esto es... Pero esto es... Pero... Pero escuche... Busque al capitán... Busque a Antonio Bajamondi... No es nuestro amigo... ¡Que te desnudes, joder! Pero esto tiene que ser... ¿Ves como... Como... Como dos de ellos... Sí que tienen la... Las porras... Las porras las de Guardia Civil fuera... Esto... Tiene que ser un error... Se arrepentirán... Y empiezo a desnudarme... A la pared... Ya no te lo digo ni una vez... Ni una sola vez te lo pienso repetir... Sí, sí, sí... Te gusta así... Te gusta así... Me quito la camisa... Rápido... Vale... Ves como cuando... Te quitas... Cuando os quitáis la... La camiseta... Y os quedan carzones... ¿Vale? En paños menores... El... Bueno... Diz por hecho que... Que Gregorio también lo hace... Según... Como he indicado... ¿Vale? Que no se... Que no se pensara resistir... Pues... Ves como... Como están registrándolo... Dejamos esta cena aquí un momento... Pasamos a Cristina... A Cristina la sienten... La sienten en una... En una pequeña sala... ¿Vale? Y... Donde... Ella entra... Y entra... Digamos... El... Por un lateral... ¿Vale? Y solamente ve una parte de la sala... La otra parte no la ve... ¿Vale? La sientan mirando hacia... Hacia enfrente... La parte de atrás no sabe lo que hay... Ni ha visto nada... Pero... Es una sala que parece interrogatoria... ¿Vale? ¿Vale? Y sientan a Cristina y dice... Y usted señorita que es aquí... Y se pone un guarda cibia al lado... ¿Vale? Y dice... Sabe usted todo lo que tenga en los bolsillos... Haga usted el favor... ¿Vale? Saco lo que es mi mechero... Mi pistillera... Mi documento... O si tuviera mi cartera... Y... Lo que tengo... Tengo... Más cosas... Bueno... Sí... El bolsillo de maquillaje... Y demás... ¿Ves cómo entra... En todo tipo... ¿Vale? Se sienta... Frente de la mesa... ¿Vale? Si veis que es un... Que es un mando de la Guardia Civil... ¿Vale? Con un bigotillo... O sea tiene una cara de cabroncete... Importante... ¿Vale? Sí señorita... ¿Qué coño estabais haciendo aquí? Pues... Informarme de un pueblecito... De aquí al lado... Donde voy a visitar a mi amiga... Y quería saber... Eh... La historia del pueblo... Básicamente... No con... Eh... Un parmetazo en la mesa... Te corta... Te diciendo... Se pone... No juegues conmigo... No juegues conmigo... O... Te llevo al paredón... Ahora mismo... ¿Eh? ¿Qué cojan este ACS? Que soy... Que soy unos putos terroristas... Sí que estoy unos rojos de mierda... ¿Qué cojones estabais haciendo aquí? En ese momento... Paramos de esa escena... Y veis como... Gregorio y... Y Ricardo... Que os han hecho desnudar... Quedaros en paños menores... ¿Vale? Os cogen... Sin ropa... Os llevan por un pasillo... ¿Vale? Con las manos atrás... Sabéis como cuando se reduce... Con el brazo de atrás... Que veis que va con el brazo de atrás... Y veis como... Se os dirigen a... A una sala... Y... Y abren la puerta... Y os... Y os empujan a los dos dentro de esa sala... Y en esa sala está Cristina sentada... Esa Cristina sentada... Delante... De un guardia civil... ¿Vale? Y cae... Cae justo al lado... Al lado de Cristina... Los dos... Y veis como... Y ustedes dos... Pónganse ahí... Vale... Vale... Yo estoy cagado de miedo... Saben... Dice... Sabemos que soy unos terroristas... Que venían de aquí... A por culo... ¿Sabes? Y a por culo os vamos a dar a ustedes... Hijos de puta... ¿Qué creíais? ¿Que éramos tontos aquí la guerra civil? La guerra civil no es tonta... ¿Sabes? Y... Y en ese momento... Oí detrás vuestra... ¿Vale? A una persona... ¿Vale? Y... Adelante... Rumpo... Me sacena... Y... Y lo primero que hago... Es hacer retirar a... A los efectivos de la guerra civil... Que están en esa sala... Podéis dejarnos esas horas... O sea... ¿Has dicho algo? No sé... Que se van a arsear... No es que se me ha congelado tu imagen... Y digo... No sé si me has dicho algo... ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí... Sí... Ah, vale... Sí, sí... Se quedan... Te quedas a solas como yo... Es que queréis que... Yo tampoco os he escuchado... Habréis tenido un micro corto o algo... Vale... Nada... Cojo... Me siento en... En frente de ellos... En la mesa... Al otro lado de la mesa... Y... Y con un semblante serio... Os miro... A los tres... Bueno, bueno... ¿Algo que decir? ¿De qué va todo esto? ¿De qué va esta pantomima, Antonio? Esta pantomima... Primero de todo, más respeto... ¿Ya sabéis por qué estáis aquí? ¿Porque somos terroristas? Cristina, no juegues conmigo... No... Estamos aquí porque... Bueno, Guaresville dice que somos terroristas... Yo soy cantante... Gregorio es músico... Y... Ricardo es escritor... Pero aquí a Guaresville... Somos terroristas... No me reduce... Tú sabrás... ¿Por qué no estoy aquí? Aquí... Aquí no estamos para que yo diga... ¿Por qué estáis aquí? Estamos para que vosotros me digáis... ¿Por qué se ha traído aquí? Para... Para buscar a Cindy... ¿A Cindy? Para ayudar a tu... Al alcalde de Lugo... A... A tu amigo... Y mi amiga... ¿Qué pasa? Pues si estoy notando algo en el viajillo... Para empezar... Pues si estoy notando algo en el viajillo... Puede ser que os tiembre la voz... Bueno, si va a decir... ¿Estáis ocultando algo? No, yo creo que... Lo que está pasando... Es lo que siempre hacéis... Los militares... Que no lleva razón... Si... Si lleváis razón... Lo que digamos... No vale para nada... Hace lo que tenga que hacer... Yo no hablaré más... Lo que digamos... No importará... Yo te diré que tengo doble nacionalidad... Y el consul americano... Sabe que estoy aquí... Antes de que... De que Cristina... Si metan un berenjenal más grande... Ves que de repente... El capitán... Vamos... Empieza a descojonarse... Pero... De mala manera... Delante vuestro... ¿Vale? Empieza a reírse... Pero... Dándose golpes en el pecho... Una risa tosca... Fuerte... Y... Y se oye... Y se empiezan a oír risas de... De la habitación de al lado... Del resto de guardas civiles... Si, si... Se oye a los demores civiles... Con una sorpresa... Vale... Eh... Estoy muy cabreado... Me... Pues me empieza a vestir... Me he visto... Os traen... Os traen la ropa... La ropa... Ah, bueno... Os traen la ropa... Vale... Que yo que estaba... Sí, os traen la ropa... Y os dice... Lo siento... Eran... Eran órdenes... Mi cara es de mala leche... Pero no le digo nada... Puede que tenga represalias... Pero... Cuando termino de vestirme... Mira a mis compañeros... A Antonio también... Y les digo... No sé que haréis vosotros... Pero Antonio... Te puedes meter este caso por el culo... Me vuelvo a Madrid... Aquí te quedas... Y... Y salgo... Salgo o me voy... Eh... Espera... Espera... Toma Gregorio... Espérate... Que poco humor que tienes... Me tocan los cojones lo que me digas... Eh... Yo... Le doy un guantazo a la cara... Así no trata a la gente... Y me doy para afuera con Gregorio... Y el guantazo a la cara... Yo cojo y voy... Y mi intención es irme a Madrid... Coger un tren... El próximo tren... A Madrid... Y le van a dar por culo a Antonio... Y se va a reír de su puta madre... Cierto... Bueno... Si veo que salís... Salgo para afuera detrás vuestro... Esperate... Esperate... Es más... Aunque seas primo de Generalísimo... Eh... Yo... Me encargaré de denunciarte... Y que... Y que intentaré que pierdas todos tus... Tus méritos y todo tu rango... Gilipollas... Hombre... A ver... A ver... Un momento... Un inciso... Un inciso... Eso realmente no... No lo puedes decir... O sea... Tú eres consciente de donde vive... Eso es como decirle a Hitler... Que... A tu primo... Te voy a denunciar a tu primo... O sea... Te has firmado tu sentencia... Que sigue... Que sigue... Que sigue... Yo lo sé... Yo lo sé... A ver... Yo... Lo que he dicho lo he pensado... Yo cojo... Espera... 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 Yo... Yo después de unos segundos de procesar la información... Empiezo a reírme... Yo sé que no puedo hacerlo... Pero yo se lo digo... Yo empiezo a reírme también... Oye usted... Lo que digáis... Después es consciente con lo que decís... Espera... A tu momento... Espera... A tu momento... Gregorio... Espera un momento... Creo que ha sido una gran lección... Por parte del Capitán Bahamonde... Eh... Que nos ha enseñado el valor de la humildad... Y de que... Y de que España es... Como es... Es España... No... No sufréis tan rápido... Ricardo... Esto no es la... Conocéis... No, pero conocéis... La conquista de Marruecos... Me paro... Aquí... Aunque esté en una dictadura... No... 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 Oye... Que no estamos en ninguna dictadura... A ver qué decimos... No... No... Me paro y me acerco a Ricardo... Y le susurro... Al oído... No lo oye nada más que él... ¿Vale? Luego él lo puede decir si quiere... Le susurro... Si eres un lameculos... Me toca los cojones... Pero yo tengo dignidad... Aquí te quedas... Y yo me vuelo para Madrid... Escucha... No hables de... Me mea de los cazoncillos... No hables de dignidad... Sé lo que pasó con... Sé lo que pasó... Sé lo que pasó con... Con... Sé lo que pasó con ese otro músico... Sé por qué él no está... Porque él no... No sigue viviendo en España... Y tú sí... Me voy... Y cerrar la puerta... Sé lo que hiciste durante la guerra... Sí, sí, sí... Yo me voy... Y ahí te quedas... Tú hablas... Y hablas con la pared... Porque cierra la puerta... Y me voy... A ver... Pues yo... Si veo que se van... Saldré... Yo salgo... Yo salgo atrás, Gregorio... Yo que me salía... Yo no he escuchado eso... Yo iba por fuera... Haré que... Que los guardias civiles... Detener altos... No se vayan... Sí, sí... Si me detienen... Pues me detendrán... Pero si no me detienen... Yo me voy... Por eso... Haré que tener altos... Y os voy a intentar explicar... Todo esto... Yo no... Si la guardia civil nos deja... Nos deja salir del... De la habitación, sí... Pero nos deja salir del... Vale, vale... Del lugar... Chicos... Yo digo... ¿A ver qué queréis? Quizá... Con la cara mala hostia... Una mujer en Farrar... Escuchadme un momento... Quizá han llevado al exceso... Lo que les pedí... Vale... Esto... Reconozco que... Que me ha causado... Alguna risa que otra... Pero quería comprobar... Que me puedo afiar al 100% de vosotros... Y hasta dónde podéis llegar... En caso de presión... No sé... Vamos a meternos en un fregado muy grande... Y no sé cómo podíamos acabar... Un pequeño inciso... Un pequeño inciso... Antes que todo... A ver... Os lo digo... Off-roll... Esto es off-roll... Y para los jugadores... Los personajes... Es un golpe de realidad... O sea... Esa realidad que habéis vivido ustedes... Eso es lo habitual... A ustedes uno choca... Como está chocando... Realmente ahora... Eso es lo que tú sabías... Que te puede pasar... Y seguramente... Os ha pasado más de una vez... Por cualquier gilipolle que has hecho... Que te vean... Tirando un cigarro... Y algún guarda civil ha caído más... O que te hayan visto un día borracho... Y tal... Os lo digo para que... Os lo tome desde esa perspectiva... A partir de ahí... Nada más que él ha confesado... Que es una broma que nos ha gastado... Seguir, seguir, seguir... Era un imposible decirlo... A eso... No he confesado que sea una broma... He dicho que era una prueba... Me parece fenomenal... Te has reído... Y todos los guarda civiles han reído... Vas a engañar a quien tú... A quien tú quieras engañar... ¿Vale? Bueno... Son realmente cuatro... Cuatro guarda civiles... Tú me detendrás... Y me explicarás eso... Y yo te respondo... Ves en mi cara... Rabia e ira... Pero sé que no te puedo hacer nada... ¿Vale? Yo te diré... Fenomenal... Pues yo no he pasado la prueba... Tírame... Tírame persuasión... Yo cuando dice... Antonio... Cuando Antonio dice eso... Pues... Gracias a tu bromita... Has perdido mi confianza... No confío en ti... Yo tampoco... Y no te ayudaré... Buscate otro colaborador... Te puedo dejar con Ricardo... Que parece que le gustas mucho... Puede ser tu perrito faldero... A ver... A ver... Te pregunto a los guardias... ¿Podemos salir? Antonio... Tírame persuasión... Tírame persuasión... Hoy... Hoy... Tenés que entender... Que... Eh... El alcalde de Ciruela... Me... Digo Ciruela... Me... Coño dónde está la persuasión... La persuasión... O sea... ¿Dónde está ello? Persuasión... O... Elocuencia... O... Sí... Pero vamos que... Te lo he encontrado... Te lo he encontrado... Pues eso... Que me... Me pidió... Que eligiera bien al grupo... Y... ¿Cuánto tienes? 45... Necesitaba... Ver que confiaba... Que podía confiar en vosotros... Que podías tener discreción... Y que no airearíais... Los trapos sucios... Esto ha sido una jugarreta por mi parte... Lo reconozco... Y seguramente se hayan pasado... Ante todo... Os pido disculpas... Y entiendo... Y reconozco mi fallo... Entiendo que quizá... Pues haya... Me haya pasado de la raya... Y... Y... Y haya metido la pata... Esto ha sido... Ha salido de tono... Lo reconozco... Y os pido mil disculpas... Si queréis... Asumo las consecuencias... Asumo que he perdido vuestra confianza... E incluso lo que os prometí... Lo doblo... A día de ahora... Quedáis porque confío en vosotros... Ahora... Confío de verdad en vosotros... Y me habéis demostrado... Que valéis la pena... Así que... Sé que os hace falta ese dinero... Sobre todo a ti... Gregorio... Quieres hacer... Lanzar tu carrera... Al otro lado del sarco... Y ese dinero te va a venir muy bien... Yo iré a... A O Cabreiro... Pero no contigo... Además... Eh... Cristina... Acuérdate que tú también estás aquí por tu amiga... Querrás saber qué es lo que está pasando... Te lo vuelvo... Te lo vuelvo a repetir... Yo iré a O Cabreiro... A O Cabreiro... Pero no contigo... Hay otra forma... De saber si la gente es leal... O no es leal... Es más... Si te has arrepentido... Estás... Estás descojonado de nosotros... De la noche en nuestra cara... Bueno... Es que tenía que ver... Una broma... Una broma... Se te ha ido de las manos... No tiene mi confianza... No tiene... Y... No te quiero ver la cara... En... 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 Iré a O Cabreiro... Contigo, no tienes que ver... Nada... Absolutamente... Nada... Yo digo... Vale, Antonio... Me parece muy bien... No quiero trabajar contigo... Yo me voy a Madrid... Ya me buscaré la vida... Otra vez en me la he buscado... Eh... Gregorio... ¿Podrías acompañarme a mí? Yo voy a ir por mi cuenta... Y no quiero ir con... 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 Con este señor... Con este señor... Pero yo voy a ir a Cabreiro... A ver qué le ha ocurrido a mi amiga... Bien... Si quieren ir conmigo... Te agradecería... Si no iré sola... Ya que estoy aquí te acompañaré... Pero... Vamos en otro transporte... Nos buscamos la vida... Lo que sea... Pero... Con este señor... Yo no quiero nada que ver... Perfecto... Vale... Entonces sí... Marchémonos... ¿Nos podemos ir, Antonio? ¿O estamos detenidos? No, no... Por supuesto... Detenidos no estáis... No entiendo que... Que tengáis este... Este mal humor... Esperaba que no entendíais de otra manera... Pero si queréis ir... Estáis... Soy libre de hacerlo... Te hagan lo mismo que a mí... Y me lo cuentas, ¿vale? Hasta luego... Esto es una bromilla típica... Que se hace en los cuarteles... De toda la vida, por favor... Vale... A ver... Tenéis... Tenéis un lugar ahí... En el... En el... En el cuartel... Porque es un cuartel grande... Y tenéis ahí un sitio... Digamos que no... Pasan la Guardia Civil ni nada... Que ya es como una especie de... De hall para invitados... O para personas... Que no tenéis nuestras cosas... No tenéis un lugar... Ahora mismo donde... Donde quedaros... Está lloviendo en la calle... Y... Ahora mismo no tenéis un transporte... Podéis buscar un taxi por la calle... Mientras vamos a ir... Si es cierto... Que... Teniendo en cuenta... Sobre todo... Hablo por Cristina... La... Gravedad... Yo... O sea... Entiendo... Entiendo... Tírame quizás... Vale... Vamos a hacer de otro modo... Tírame quizás... Una... Hazme una tirada de ideas... Vamos a hacer por ideas... ¿Vale? Dime si la sacas... Si la sacas por favor... De ideas... No... Lo tiene... ¿Qué no qué? No lo saco... Son 50... Vale... No, pues tú realmente... Lo único que piensas es que... La gravedad... O sea... La pericia que tú tienes por llegar... A... A Ocabreiro... Lo más rápido que vas a hacerlo es... Viajando... O sea... Con lo planeado... Vale... Eso es lo que tú piensas... Puedes hacerlo... Yo lo empiezo... Pero me mantengo en que... Con tal personaje... No quiero tener relación... Ninguno... Ahora mismo... Ahora mismo estoy muy cabreada... Estoy... Me he sentido... Humillada... Y... Me dedico a almoharme... Porque no quiero saber nada... Con la Guardia Civil... Sí... Podemos buscar un taxi de estación... Cristina... Ahí había taxis... Nos pueden llevar a la... Perfecto... En las mismas puertas... Quizás podéis... Encontrarlo... Pero... Tardéis un poquito... No me importa... Vale... Estoy con Cristina... Con este personaje no quiero saber nada... O de este personaje no quiero saber nada... Cuando andando le digo... Gregorio... ¿Ves como... Ahora me entiendes por qué... Digo que en Estados Unidos... Se está mejor... Sí... Pero no hables muy alto... Por favor... No nos metamos... Conversando y... Si intervienes... Me tiras persuasión antes que se vayan... Si no pues... No, no, no... Lo dejo marchar... De hecho... Me arrepiento de... De no haberme mordido la lengua a tiempo... Cuando... Cuando sugerí... Que sabía algo sobre el pasado de... Gregorio Manzano... Tal vez era mentira... Tal vez no sabía nada... Y simplemente por rabia... Le había respetado aquello... El caso es que... Lo más importante que aprendí... Durante mi... Mi aprendizaje... Junto a... Joseph Hans Lassar... Fue que... El ser humano... Sobre todo un ser humano dotado de... Cualidades intelectuales... Como las que yo poseo... Lo que menos necesita... Arrastrar... Es algo así como una dignidad... Y... No sé si es un caballo ganador al que ha puesto... Quizá... No lo sea... Porque... Antonio Bajamonde... Eh... Cada cosa... Que hace... Parece más inclinada al... A la autodestrucción... Pero si es un hombre de... De poder... Y... 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 Trabajos... Empresas... De... De mi valía... De mi valía intelectuales... Yo río... Como un eco... De Antonio Bajamonde... Que algunos se le... Algunas risas se le... Risotadas... Se le seguirás... Escapando... Pese a todo... Y... Y... Bueno... Y recuerdo que sigo en calzoncillos... Y recubro mi ropa... Y pronto... Me sitúo justo a él... Y... Y... Y le digo... Eh... No se preocupe capitán... Volverán al review... No... No esperaba que se lo tomaran así... La verdad... Eh... Esperaba quizá de Cristina... Es una mujer... Y ya sabemos que es impulsiva... Pero... El orio... Pensaba que tendría más sentido del humor... Que vería que esto era simplemente una prueba... Para ver... Para que... Obtuviera datos sobre vosotros... Pero bueno... Me alegro de que te hayas quedado conmigo... Te tiendo la mano... Y... Y vamos a resolver esto de una vez... Eh... Estoy pensando incluso que si ellos no acaban... Volviendo con nosotros... Eh... Su parte te la puedes quedar tú... Por completo... Escuche... Eh... Siga mi consejo... En este asunto... Eh... Facilíce... Facilítele... Eh... El acceso a... 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 O cabreiro... Y... No... No les tenga... No les haga mala sangre... Eh... Todo volverá... Las aguas volverán a su cacause... No... Por supuesto... Voy a... Voy a mandar ahora... A... Aquí a... 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 Que coja un coche inmediatamente... Aunque sea su coche particular... Y que lo suba a Cabreiro enseguida... Que avancen con su camino... Y... Y que intenten visitar a Cindy... Por su lado... Ya que Cristina tenía mucha amistad con ella... No quería interponerme en ella... Si ellos quieren actuar así... Que actúen así... Mmm... Y a todo esto... Eh... Si había encontrado alguna información... De la que había preguntado antes... Se la comparto a... A... Va... La información que tú encuentras... Prácticamente... Lo mismo... De cargo... A petición del alcalde... Y... Y con el contrasentimiento del generalismo... No van a... No van a... A llevarle a... A Cabreiro... En un... En un Land Rover de... De la Guardia Civil... Porque pegaría un cantazo... Y... El coche que tenéis... Es el que tenéis... ¿Puri está hablando? Ahora... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Te escucha... Te escucha... Te escucha... Vale... Es que... No nos de... No nos de... No nos de... No nos de solo con el loco este... Guillo... Se me había... Se me había caído el... Se me había ido el... Pues mira... El coche ya lo tenemos... Por eso es nuestro... El coche... Si queréis que pasen ya... Estos ya ahora mismo serían... Las once y media... Las doce del mediodía... Hasta las cuatro así... Cuatro... De la tarde más o menos... Si queréis que sea las cuatro ya lo tenéis... No vale... Yo me diría... Con Gregorio... A las tres de los autobuses... O tren... Si va así... Algo llega a tren... O no... Si tiene un... No... Los ánimos sí que es cierto que... Que estarán más calmados... Y podéis... Bueno... Intentar conversar si queréis... O si quiere Antonio... Si quiere... Pero luego tendré que buscar... Entiendo que Cristina y... Y Gregorio... No van a buscaros a usted de pana... No... Yo lo que quiero es... No tendré que buscaros por Lugo... Ahora mismo ya... A saber dónde estamos... Yo lo que quiero es que cuando venga el coche... A ver... Como supongo que no habrán cogido un taxi... Porque era Cabreiro un taxi... Debe ser caro de cojones... Y más para la época... Tengo cuatro mil pesetas... No es que sea claro... Es que no te acercan... Cabreiro está a unos ochenta y tantos kilómetros... Por un camino de tierra... Y un taxi te va a decir que te acueste... Que va a durar dos días... No partes de dinero, eh... Ahora no partes de dinero... No, no... Reiner, pasa... A ver... Yo tengo yo... Para ser famosa... Bueno... Pero la cosa es... Que quiere... Pero... Yo lo que le digo... De ir a una actuación... Yo lo que digo es... Yo he pensado... Esta gente no se ha ido en taxi... No habrán dicho... Tantazurro dirige en taxi... Voy a pasar con el coche... Por la estación de autobuses... E intentar recogerlo... Si quieren venir por última vez... Y si no... Y si quieren quedar mojándose... Pues... Eso es lo que habrá... Y me muero... Pobreiro... Eh... Gregorio Cristina... Cáceres... Antes que nada... Pues... Yo me voy andando para la lluvia... Buscando un taxi... Para... Quiero que le comento... Gregorio de coger... De irnos a la estación de autobuses... Y con un autobús... Hacia el cabreiro... Eso es... Sí, sí... Algo que nos lleva a cabreiros... Pero ojo... No espero a la suite... Sino... Iso facto... Ahora mismo... Vale... Vais a la estación de autobuses... No tenéis ningún tipo de inconveniente... Llegáis... Pero... El... El autobús... Más... Más cercano... Que... O sea... El autobús que os dejan más cerca... Os deja en... En un barrio mayor... O sea que está a unos 30 kilómetros... Y... Y os especifica... Que eso es una pedanía... Que por allí no... No pasan autobuses... Allí va normalmente... O de más... Te lo dicen así porque... Digamos como una pedanía de... De Sevilla que te puede conocer... Y... Por allí pasa un camión... Donde dejar la leche... Una vez a la semana... Bueno... Ellos no porque tienen leche... Pero los productos de primera necesidad... Una vez a la semana... Allí para llegar... Tienes que de barrio mayor... Buscar a alguien que... Que te acerque o... O tal... Si es que te digo... El autobús... Llega a barrio mayor... Sobre las 12... Una de la madrugada... Y... Allí a la una de la madrugada... No sé hasta qué punto... Os recibirán... Vale... Yo digo Cristina... Cristina... ¿Ves esos taxistas de ahí? Voy a intentar comenzar a uno... De que nos lleve... Vale... Voy contigo... A ver si podemos... Vale... Entonces... Me acerca a uno... Buenas tardes... Hola... Muy buenas tardes... Mira... Mmm... Aquí mi... Mi... Mi amiga... Pongo a la... Pongo a la pena... Sí, sí, sí... De tristeza... A un cabreiro... Porque su... ¿Qué vas a ir viendo venir? Su abuela... Su abuela se está muriendo... Y... Necesitamos llegar lo antes posible... Tengo dinero... ¡A un cabreiro! Sí, sí... Les hago 4.000 pesetas... Toma... Todos mis ahorros... Dice... No señor... Si el problema no es... No es el dinero... Que... 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 Que es jugoso... No... Es más... No es normal que alguien le salga 4.000 pesetas... Y ha de buenas a primeras... Mmm... Mira para los lados... Dice... Tú... ¿Qué cojones es? Y... Dice... El problema es que... Mmm... En la empresa no nos damos el servicio... ¿Sabes que puedo perder... El empleo? No... Yo no puedo llevarte a... A cabreiro... Nosotros trabajamos en Lugo... Y como mucho la acerca... Es de Lugo... Pero... Estás hablando... ¿Sabes? Me estás hablando... De unas 6 horas en coche... Eh... Pues por favor... Que... 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 Que no... ¿Qué tendríamos que tirar? Tenga usted a pie de mí... A ver... Me tendrías que tirar... Y abuelita... Para poder convencerle... Persuación... Persuación... O lo puedes decir... Pero... Te digo que tenéis un... Bonificación negativo... Importante... Yo no tengo persuación... Es de tener la barra de la derecha... Encima de... En las habilidades... Que está... Tenéis otra... Y persuasión... Porque están por orden alfabético... No, pero no... Está después de otras lenguas... Es un 15% nada más, ¿no? ¿Dónde? Si no tienes nada rellenado al lado, sí... Pero es un 15% más... No, no... Menos... Ah, oye una cuestión... Ah, no, no... No... Si tú tienes en el hueco azul rellenado algo... Es ese número... Si no es un 15... Si no tienes nada... Es un 15... Eh... Yo no tengo persuasión por ningún lado, eh... Tú tienes... Tienes que tener persuasión por pelota... No, porque él tiene... Él tiene otra ficha... Eh... Mira... Elocuencia... Elocuencia... Sí, si tú tienes la antigua... No, la de los peños feintes... Elocuencia... 0-5, ¿de verdad? Sí, yo tengo 15... Tira... Vale... Y lo consigues... Y los cojones... Y si... Casi... ¿Aquí? Dos y uno más... Eh... Le comento... Bueno, porque... Ese no lo da... Además... ¿Usted...? ¿Conoce usted a alguien que pueda hacer... El trayecto ese? ¿Que nos pueda hacer el favor? ¿O... Sí, hay autobuses que... ¿Puedo contratar? Hay autobuses que van... Que van... A... A Berisha Mayor y allí... Podéis... Preguntar quizás... Aren, yo creo que es el pueblo más cercano... También tienes opción de hacer... De pedirle a... A Benemérita... Que os intente llevar... Pero... No sé hasta qué punto... No... Y una cosa... ¿Hasta qué lugar más cercano nos puede llevar usted? Lleva... 10-15 kilómetros de luz... Así que estoy buscando... Que acerque... Lo más sencillo que tenéis... Es coger un autobús... Hasta Berxa Mayor... Y... A partir de ahí... Buscarse la vida... Eso es lo más cercano a lo que tenéis... Que no te cuentas... En los años 50... Una pedanía... Es un camino de tierra donde andáis ahí... Sí, yo te entiendo que es... Es muy jodido... ¿A cuántos kilómetros está aquí... Cabreiro? 80... El de Cabreiro está a unos 80 y tantos kilómetros... Sí, más o menos... Y de los cuales serían unos... Unos 40-50 de carretera... De aquella época... Y los demás son de camino de tierra... Montañoso... Vale, pues vamos a buscar un autobús, Cristina... No tenemos más remedio... Sí... Sí... Perfecto... Vamos a buscar el billete para el autobús... Y a esperar... Eh... Podríamos llamar... O no, ahí está por decir... Ahí el teléfono... Me da un teléfono en el pueblo... Seguramente... En... En Berse Mayor, sí... Tengo Cabreiro... Llamar allí... Por si... Tiene una fonda... O... Para poder quedarnos cuando lleguemos... O si alguien... Te va... Cristina... ¿A dónde... ¿A quién llamas? Allí... Allí... Cuando llamas... Tanto para una cosa... Como para el alcalde... Como quien sea... Tiene una telefonista... En ese pueblo... Que coja... Pero... ¿Por qué pregunta? ¿La fonda del café... Ponerte en contacto con alguien que tú quieras? La fonda del pueblo... La fonda del pueblo... O quien... Por dinero... Acoge a los visitantes... Que en todos los pueblos había... En esa época... No, ahí hay una... Y más... Vamos... Una fonda... Que diga más... La cantante Cristina González... Que va a visitar el pueblo... Que tiene la gana de conocerlo... Y... Director... ¿Ya está... Ya nos han facilitado el coche oficial? Sí, sí... Eso... Eso ocurre mientras ustedes estáis con el coche yendo a la estación... ¿Usted conduce, capitán? ¿Pero el coche no da la silla de la tarde? Sí... He dicho... ¿Lo hacéis ya o lo hacéis a partir de las cosas de la tarde? Nosotros era a las 11 de la mañana... Cuando salíamos del cuarto... Ah, vale... O sea... Que no esperamos a que... El coche va... No, no... Lo más pronto posible... Para salir lo antes posible... Eso es... Sí... Ya, pero... Vais a la estación de autobuses, ¿no? Sí... Tardaremos otra hora, más o menos... No tardamos más... ¿Y a qué hora salen los autobuses? No, vamos a ver... No, no... Es sencillo... Vamos a ver... ¿A qué hora sale el autobús? ¿Vale? Porque ahí... Claro que eso no es un autobús cada 20 minutos... Si no... Vamos, te lo digo ya... En el coche no voy a ir... Aunque te queden dando... Estoy con Cristina... Si, da igual... Te lo digo ya, ¿eh? Capitán... Vale, de 50... De 50... De 50... Sí, sí... Conduzco yo... Pues yo te señalo... Tenía usted razón... Está en la estación de autobús... Entonces ya lo... De 50 para abajo... ¿Quieres que intentemos comprenderlo? El autobús sale antes de las 4... De 50 para arriba sale después de las 4... ¿De acuerdo? Ok... Perfecto... Ah, pues entonces no están ya... No están... ¿Pues sale antes de las 4? Han ido... Han debido coger el autobús... ¿Cómo se hemos ido? ¿Y ya es el autobús? Vale, pues antes de irnos... Mientras llegamos a eso... Pues ya me llamaría a... Por lo que de... Vale... ¿Cómo se llama? Parce... ¿Cómo es ahí, tío? Ponemos que... Ponemos que salga... Sobre las 3 menos 4... Así, ¿vale? Por el 1.33... No está demasiado lejos del 50... ¿Vale? Que salga sobre las 3 menos 4... 1 hora y 4 antes que tengan ellos el coche... Pues antes de montar autobús... Llamo al... Al telefonista del pueblo este... Que no recuerdo el nombre... El nombre es muy raro... Baixa Mayor... No, no... Baixa Mayor... Ah, bueno... Y... Telefonista... ¿Me puede poner con el alcalde de... De Baixa Mayor? El alcalde de esta hora no se encuentra... ¿Pero qué necesita usted? Mire... Soy... La cantante Cristina González McFly... La cantante de Bolero y... Y quería saber si hay... Una fonda o... Tiene una... Una habitación disponible... Puesto que quiero visitar el pueblo... Tengo un par de horas... Quiero visitar el pueblo... Y... Y para quedarme para descansar... Eh... Una fonda sí que hay... Pero... Una habitación disponible... Eso tendrá que hablarlo usted... Cuando llegue allí... Así en el pueblo eso hay una fonda... Es que llegaremos... Sobre la 1 de la noche... Y hasta ahora... Pues más que nada... Para que lo tenga previo... Para que avise... Al dueño... Porque a la 1 de la mañana... Si no avisamos... Yo creo que no estará despierto... Y doy... Y en Galicia... A la 1 de la noche... Quedarza la intemperie... Como que... Espejo judicial... Y le asusten también... Que si nos pueden preparar un coche... Para ir a Ocabreiro... Al día siguiente... Ahí está... Un coche alquí... Eso yo te digo yo que no... Vale... Vale... No es que soy... Burro... Ahí está... O burro que vayamos... Que no monto yo en el coche con el que pone el capitán... Eso no es... Hombre... Y me explico... Me explico... Me explico... El... Y me explico... 1 o 2 con coche... Es lo que no es lo típico... Eh... Un segundo... Necesito... Primeramente por Cristina... A ver... Hazme una tirada de crédito... Vale... Saben quién eres... Vale... De acuerdo... O sea... Te dicen... Vale... Si eres Cristina... La cantante... Pues... Vamos a tirar una tiradita de suerte... Y a ver si tienen... Las habitaciones... Pues... No hay sitio disponible en la fonda... Y... Aquí... Dejamos... Esta apartada... Que aunque no lo parezca... Señores... Esta es la llamada... De Caturin...